Entonces, bueno, ahora sí, vamos a comenzar con lo de verdad, así que vamos, ahí iba a comenzar, bienvenidos, vamos a poner el intro ¿Ibas a poner este, inicio de transmisión? Sí, iba a poner inicio de transmisión Aquí va el intro Y bienvenidos a un Ceno Show más, aquí en su último lunes de septiembre, con nuestros invitados especiales, exacto, Mario, David, Javi y yo, su servidor, sea, ¿no? ¿Inicio de semana? Ah, ¿inicio de semana? Sí, sí, ¿no? Sí, y último, y último lunes de septiembre Si fuera Nick Pujicic, el que no tiene piernitas ni brazos, tal vez sí es el inicio de semana Es que nos venimos bajando de la montaña rusa llamada Nintendo Direct, pero ¿para qué sí hacer? ¿Qué? Eso es un, a ver, ahí va, déjame poner Guau, 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 guau Aquí está la cortinilla, es que ahí está Es la cortinilla más larga que hemos tenido nunca Así que bueno, vamos a comenzar con estas emociones que nos ha dejado el Nintendo Direct el jueves pasado que estuvo yo quiero escuchar su como si hubiera sido hoy me siento como si lo hubiera acabado de ver así que pues vamos a comenzar con eso, si tuve un par de momentos donde orangutani yo ya sé dónde empezó más o menos muy normal que era como que este pinche RPG de cartas empezó con Monster Hunter, no les gustó ajá, comenzó con Monster Hunter ok, ok, vámonos en orden en el estricto orden empezamos con Monjon, que de hecho ahí este, Jaime dijo Monjon, y le dije, mira ni me toques ese vals ahí estaba mi mono abandonado hoy traigo mi argumento la verdad es que si yo llegué a un punto en el que la última vez que jugué y que fui un manco le va a decir algo Misto, fuiste tú o es tu culpa Misto sí, fue culpa de Misto, no, Misto me hizo darme cuenta cuando, es que cuando los oías hablar de gemas y todo ese pedo es cuando dije, ok si sigo jugando esto ya con mi setup de bebé ya no puedo avanzar más hasta aquí dejó meterme duro y dije, ay güey pues la verdad a pesar de que todavía me falta terminar la historia principal dije, ay, mejor termino de jugar estos juegos y ya tal vez como que me di el break y yo creo que ahorita lo que sí me ha dado ganas de romper el break es Akuma todavía estoy viendo pero yo creo que sí ya me voy a dar chance de regresar a ese juego y ahora sí ya meterlo otra vez meterme y dije, no es el Akuma pero Akuma Akuma que es un skin no, nada más sí, igual que Rush es un skin sobrepuesto que de hecho a ver es que tiene no te da un Hadouken no te da el Hadouken negro pero la skin de Akuma funciona nada más al 100 cuando tienes equipada una espada y escudo ven que el juego tienes varios tipos de armas y cada tipo de armas representa como un gameplay diferente entonces si tienes la, no sé la ballesta tu Akuma va a traer una ballesta y pues eso está raro si quieres que no te dé nada y que dé puñetazos debes tener equipada la espada y el escudo él no sale sin espada y escudo pero da puñetazo o sea, justo se maneja igual que escudo y espada como si tuviera un escudo y una espada los mismos movimientos y todo eso nada más que está todo esquineado entonces esa es la cosa que bueno también está Okami que también está cool que es para tu perrito y Rush Rush en vida es que Rush no tiene vida o sea, es como eso pasaron de pendejos soy un perro vamos a meter un robot en el universo medieval pero está chido quiero ver cuáles porque creo que el hecho de que haya el hecho de que haya este tipo de colaboración está chido no sé si estoy de acuerdo con que se represente así pero pues ya lo tenemos y pues hay que tenerlo ¿no? sí ¿es gratis? sí es gratis todo este contenido es gratis lo que no va a ser gratis es lo que anunciaron en el directo exactamente que pues básicamente es todo un DLC completo Monster Hunter muchas veces lo que hace es que es que te saca no sé Pokémon Rubí ajá y la versión chingona es Esmeralda este es como el Esmeralda del Rise normal de hecho también lo tiene el Monster Hunter World que la versión completa es el Iceborne ajá sí de hecho que es como el juego base y trae esta expansión en nuevos mapas más monstruos y es que es eso o sea te lo venden como algo más pesado porque te meten básicamente un minijuego extra de hecho creo que ahí lo dicen creo que lo dijeron en el direct que era como la gran expansión o un gran mundo que algo así dijeron sí de hecho por lo que dijo ahí después o sea porque primero mostraron el video que pues nada más es el monstruo nuevo que va a aparecer un Rathalos ahí sí salió un Rathalos pero también se anunció como este otro no sé si él ya salió o si es nuevo yo creo que es nuevo porque la expansión por lo general viene con uno nuevo me imagino que van a traer monstruos viejos pero dijo que también hasta van a incluir como mecánicas diferentes al juego o sea no es tanto como un DLC sino como que si es como ah bueno es curioso sí porque trae escenarios nuevos el del castillito por lo menos que de hecho yo pensé que era una colaboración con Castlevania de hecho no sí justamente o sea lo que me refiero es que es este va a traer escenarios nuevos o sea es como un DLC pero más pesado porque todas las cosas que traiga como ah mecánicas nuevas y todo eso lo puedes jugar en la versión base y seguro va a salir físico con la portada esta nueva que diga como cómo se llama la expansión Ragnar o con una madre Outbreak Outbreak Sunbreak 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 yo pensé que iba a ser algo así como como este como Castlevania dije ah nomás dije se ve curioso yo creí que iba a ser el de Smash dije ay si van a traer al vato de hecho Kirby Kirby me emocionó este por unos ya cuando toquemos el tema de Kirby ahí yo pensé algo bien raro pero bueno yo también yo también yo también ahí se me Kirby es que pensaron pero bueno sigamos en orden que siquiera después de eso luego está este juego como de el Greatest Hits de Mario Party ah sí ay ese se ve bien padre tiene más cursos que el que me dijeron que iba a tener este juego está increíble pero en puta porque es como de ya te di dinero Nintendo por este que está por tu hijo maldito no te voy a comprar este es que es que el nuevo es que el nuevo Mario es un nuevo nuevo Mario Party ¿verdad? con los mejores juegos habíamos acordado ¿verdad? es que es lo que está padre porque te agarra todos los niveles padres de 64 que fueron los mejores Mario Party de la vida y los hace más bonitos o sea los remake los hace un remake de los niveles y los mejores minijuegos de la franquicia también tableros van a ser tableros van a ser 7 tableros ah nomás voy a vender mi Mario Party y voy a comprarme el nuevo la verdad este es el Mario Party que debió salir porque la verdad el de Switch apesta bueno el de Wii U es de Wii U ¿no? es de Wii U para exclusivo para Nintendo Switch el de Switch y apesta apesta porque son 4 niveles se nota como si fuera como si fuera un demo de este parece como si fuera un demo o sea los juegos los minijuegos están padres wey pero no o sea si estaba muy vacío o sea es que se siente vacío si se siente medio así como ah si otros dos tableritos ya hubieras dicho va 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 es que si es la mamada wey porque antes de ah perdón tendrían esa oportunidad de meterle DLC yo creo que si le hubieran puesto un DLC así como nivelito porque es la nueva era Nintendo Switch con Pokémon es me diste 3 niveles con Pokémon o sea pues de hecho me lo pudiste vendido vendido como una expansión de sacarle otro puto mapa wey al de Golf ¿cuántos pinches más no le dieron al de el contenido que se le metieron al de Golf sí porque todavía no hablamos de eso precisamente por eso no había dicho nada pero que se viene ahorita ok pero pues sí se viene un mejor Mario Party con lo mejor de lo mejor a mí me enoja porque es como de comprar un buen juego pero para poder comprar ese buen juego tuviste que comprar Popó es como es que no había esperanza de que saliera un nuevo Mario Party entonces compraste ese Mario Party porque era lo único que tenías es como ah que crees si va a haber un Mario Party chido el Mario Party que tenemos está bien pero tenía muchas oportunidades de ser mejor y aprovecho también es como que sea una porquería pero no es no es eso no es el Mario Party no es el Mario Party no es el Mario Party esperemos que este nuevo Mario Party por lo menos aguante uy no y ahorita que tenemos la parte del online hijo tengo muchas cosas traigo traigo les comentas pero Mario yo sí me imaginé que este sí le va a gustar ok pero bueno sí pero bueno yo sí lo voy a comprar ya o sea Mario va a comprar Mario Party está bien porque así cuando nos reunamos jugamos con Mario que no tenga Mario yo también me lo voy a comprar esta versión porque la otra es de mi hermano entonces ahora yo puedo tener mi Mario Party y mi Mario Party es el Mario Party superior ok a ver saludos saludos renacidos saludos renacidos está diciendo que él es el mejor hermano sí exacto y su cara no 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 se lo digas no se lo digas no alguien tiene que decirlo gracias David a ver alguien tiene que decirlo vino Square Enix que dijimos ah bueno Square Enix un RPG calidad pero después decía de cartas y dije ah chica no no es cierto como para un anuncio completo es que sabes por qué yo creo te voy a decir por qué creo que esto le dieron un anuncio completo y es puramente porque Voice of Cards de Isle of Dragon Roars la isla de los roars de los roars de los dragones del rugido del dragón que es una mamada porque yo creo que la única razón por la que esto le dieron un espacio tan prominente es porque el director es Yoko Taro ah sí es cierto el vato de Nier que ok mira la verdad no se esto parece que pertenece más a un indie sabes o sea un juego de mobile el juego este que tiene Yoko Taro de mobile que se llama Sinoalis que también tiene una base de jugadores bastante fiel yo no sé de qué vaya pero la gente que lo juega se emociona que son como personajes de cuentos clásicos de princesas pero como ahí criptuoso el giro de tuerca ajá como de que no sé Alicia es adicta de la orina bueno como son como son en la realidad ¿no? porque pues esos cuentos sí eran eran turbios pero Disney los matizó pero Disney los hizo lindos ajá Disney los matizó con amor y no sé qué todo lo identificó güey o sea el juego sí se ve o sea está interesante la premisa no creo no sé cuánto lo quieran vender o sea yo lo si fuera un un independiente diría ok está interesante no podías hacer como gráficas padres pero la neta si lo ves y es como de pues esto es un juego de cartas güey mejor vende el puto juego de cartas güey y no lo transportes güey con dos animas con algunas animaciones y diga es un juego completo entonces este está interesante en ese sentido pero yo no creo yo creo que nada más es el nombre de Yocotaro y Square Enix la única razón por la que le dieron ese espacio porque te tengo que sacar ganancias amigo si tiene esta idea como de hacer de juegos que yo creo que los hace con bajo presupuesto como es este Octo bueno es que no creo que sean baratos tampoco tiene mucha calidad pero tienen como esta estética de indie como Octopath ahorita también anunciaron Triangle Strategy y es como voy a hacer el concepto indie con mucha calidad pero hay veces donde dices ok entiendo lo que haces pero esto ya es este o sea si me quiere cobrar 60 dólares por eso si es como de no sé perdón perdón después de eso nos fuimos a Disco Elysium que es un juego que ya tiene sus añitos que ahora recibe su subtítulo de Final Cut que pues es como Director's Cut Definitive Edition Definitive Edition Ultimate es que yo sigo insistiendo que ahí llamarle Directo a todo es el error deben decir juego del año o edición de Game of the Year algo así no sé o Final Edition no sé Complete Edition Ah Complete Edition así bueno es este juego este port que ya viene ahora Switch es un juego viejito no sé bien para qué consola salió originalmente ahí sí pueden conseguir el dato estaría bien chido es un RPG eso sí sé que es un RPG este con Isométrico Disco Elysium Ajá Disco Elysium Disco Elysium Sí Disco Elysium Changolicius 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 Sí patrocínate aquí que pues ya tiene sus añitos sí tiene también una buena base de fans yo no lo he jugado y también se ve bonito pero pues hasta aquí en el directo yo iba así como de verga ya me está decepcionando y es como Dioran los Marios ¿dónde están? Los Marios Dice estamos descansando chingadas Sí o sea pues parece que era como Ajá Ajá No, no, no no encuentro porque creo que me lo están mezclando porque ya me está anunciando o sea dice para qué consola hacer pero también te agrega y también está para Switch y tal entonces lo que lo mezclaron con los nuevos anuncios ¿Cuál es? Ok, bueno Xbox One PlayStation 5 Nintendo Switch Mac Project Scarlet Google Stadia y a lo mejor salió para Play 4 y apenas lo soltaron No, no, no salió para Microsoft Windows creo que era directo para PC Ah, ok y ahorita lo sacaron para para todas las consolas Ajá O sea no es muy bien no tiene Ah, es delicioso Ah, me dice Mario Ah, no mames No lo encontraba Por razón es el puro porno Exacto Le salió la película Sí Originalmente salió en PC en octubre de 2019 después para Mac en el 20 Stadia en el 21 y Xbox One Series X en el 21 también Ya nadie pela Google este, vía güey esa madre ya está muerta Es que ni siquiera es azúcar eso PC 4, PC 5 30 de marzo del 2020 Disco Elysium se ve muy chido el estilo gráfico como muy como impresionista me llamó la atención pero no sé de qué vaya Sería como de esas cosas que si la gente empieza a hablar de él y que está increíble y que flipan podría darle un chance Yo había oído creo que alguna vez vi que Dayo lo mencionó en un video así pero no, yo o sea, sí sabía de este juego y sí sabía que era bueno pero no yo igual no ando como en las sombras pero bueno saludos saludos a Dayo pero tú tienes un PC 5 mejor compro un PC 5 digo ya sigamos sí, no salió el anuncio que sí, verga no mames casi escupé sangre ve sí, en el DLC salió dilo pinche luego Iron Warrior sí escupí sangre este, me volvió a doler la pancita ay, sí lo mató la verga dos, tres ulcerita lo mató la verga me hizo enojar porque vi nuevos cinematics y eso puede ser una razón para que sí lo compre sí no lo haga compadre si va a ser si va a ser historia es mi pregunta va a ser historia es que venía campaña sí venía sí venía como que ay, la nueva aventura no sé qué y salían estos cinemáticos y ya vamos a poder usar a estos dos señores tetos a los tetos a los tetos este, pero no sé si también esto lo van a vender con el anterior DLC que era la una moto y una cuchara literal eso era el DLC una cuchara y la moto yo creo que va a estar por separado yo creo que va a estar por separado si es así si es así es que la neta güey mira Nintendo si es así si a un año del estreno de Hyrule Warriors sí o si no es que un año es que esta es la cosa güey le tira la gente le tira mucha mierda a Nintendo pero güey le dan su le dan su propiedad a otros culeros y ve lo que hacen la misma pinche historia pedorra que es canon pero no es canon al mismo tiempo y es como ah sí toma toma quieres más DLC quieres más DLC toma 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 y es como ya güey no mames ok bueno después de la después de esa escupidera de sangre por parte de David ¿qué procedió? ah otro no Mario Kart ah sí pero mira estás muteado David estás muteado si era un Mario Kart sí es otro Mario Kart pero mira no lo odio tanto porque porque le tengo cariño a Chocobo Racing porque yo porque Chocobo Racing güey yo jugué de Play 1 yo recuerdo de Play 1 por eso yo creo que ya poco a poco se arma un cenotop de juegos que son y no son al mismo tiempo Mario Kart porque ya gracias a ti gracias a ti yo creo que ya se está armando porque está el de Hello Kitty güey más inspirado en el Chavo Kart se ve culerón güey aparte gracias a él y a Mario le tengo un nivel de apreciación a Team Crash Racing de esos yo creo que el superior perdón Mario si es Crash porque Crash a pesar de que si es la fórmula de Mario Kart a nuestros personajes en carritos Diddy Kong Racing Diddy Kong Racing pero ese es de Nintendo Nintendo es chupándose el pito a sí mismo sí, exacto pero aún así es para mí aquí mi cuestión es de que yo siento que Crash sí tiene su propia identidad o sea como que sí es un tipo Mario Kart pero sí es su cosa yo si vi este del Chocobo y dije güey hasta los escenarios parecen que los hizo en Mario Kart güey no sé que le hagan referencia bonito porque también hay personajes de Final Fantasy y ahí alcancé a ver uno que es como un maguito que se lo he visto en Final Fantasy 9 me parece de hecho sí están todos los que salían también del 1 te digo que yo jugué Chocobo Racing en Play y ahí o sea topo las mascotas pero además Chocobo trae patines qué más quieres en la vida era divertido ocupar a Chocobo la neta pero bueno está bien digo qué bueno que sepa si alguien se lo va a comprar pero está bien que esté sí y además es una franquicia que pues también ya llevaba siglos sin tener como una nueva iteración entonces pues a ver qué está ahí es que está de moda eso trae infancia bueno trae recuerdos o sea ven de recuerdos ponlos en HD y ya y jalan aquí estaba un poco preocupado porque veía el reloj y decía híjole están 40 minutos y ya nos comimos 15 en pura pendejada ok y dije bueno ya viene el de Smash y empezó el botón Sakurai y yo sí yo también dije no mames ya lo van a decir el anuncio del anuncio el primer anuncio del anuncio de la noche que fue Koizumi anunciando que el anuncio oficial real va a ser el 5 de octubre 5 de octubre a este la madrugada no sé a la hora que quiera Sakurai a la hora que se le hinche a Sakurai sí o sea obviamente yo estaba esperando que tal vez lo anunciaran acá por otro lado estoy bien estoy feliz güey porque pues ya es el último déle chance que este güey lo revele güey este o sea yo creo que está bien porque siento que es como darle la importancia al último ¿no? o sea es darle importancia al último que va a salir yo también tú también quiero catsup sí yo también quiero catsup sí oye si sabías que yo compuse la canción de es catsup de la costeña es puro tomate puro tomate por qué no se apagó te vimos todo lo que dijiste escuchamos todo él creyó que no estaba grabando nada pero su hijo grabó el tiktok y lo subió a la cuenta de su papá y por eso todo el mundo lo está boleando qué miedo qué miedo que Alex Sintek así sea en su casa es que ¿qué le pasó a Alex Sintek? ¿no has visto el meme? no es que en tiktok él sale como está con unas papas pero es que tiene esta voz ya sabes programada tipo Televisa ajá y se está comiendo y sale hey hola ¿sabías que yo compuse la de cómo va cómo empieza la canción? y te he aburrido por el divertido ¡ah no mames! ¿es un tiktok? ¿es eso? ¿por qué hizo eso? ¡ah no mames! sí, sí es que la cosa de Alex Sintek es que qué cambio de tema sí, aquí va el sinochisme la cosa de Alex Sintek este PAPS lleva años acumulando el odio de las personas de la UNICEF de feministas de homofóbicos de todo el mundo de los reguetoneros porque él tiene la fama de decir las cosas menos apropiadas en el peor momento y el vato puede que lo esté haciendo en buen plan o a lo mejor acá entre nos es buena onda el güey sí, igual igual y sí que en alguna vez en Twitter alguien dijo que la música de Alex Sintek era música para Godínez no te lo pruebas pero tampoco tengo duda yo tampoco y se encabronó y a él se le hizo que lo más chido para hacer después de que le dijeron eso fue contestar el tuit oh no y pues lo hicieron pedazos sí es que bueno ahorita sí o no raza todos unidos vamos a atacar esto no es así y fue al revés entonces pues llega un punto en el que es como de la mejor arma de Alex Sintek hoy en día sería no hacer nada pero él insiste en seguir haciendo cosas sí entonces se le ocurrió sacar su TikTok para entrarle a la chaviza y hay muchos duos muy buenos porque es que la manera en la que dice como que no tiene vida ¿sabes? como que es un homúnculo ¿qué te parece? no lo he visto solo he visto al inicio pero es tanta hueva que ya no llegó hay una edición muy buena con la película del resplandor que está la mujer esta y el otro con el hacha y le montaron la cara de Alex y dice quítale lo aburrido para mí ese es el mejor y ahí va nuestro quick se no chisme sí nada más antes de cerrar este yo estoy hablando de smash ay no esa es otra es otra marca uno es donde dice no es que no me gusta la costeña yo uso esta y esa igual es mi favorita esa igual es mi katsu favorita sí de hecho es la que más tiene azúcar y la que más te chinga pero es la más rica cállate la boca no lo sepas está bien así que el 5 de octubre vamos a tener un directo de reacción a este último personaje en twitch en la morada en la morada para que nos sigan exacto aquí ya estaba cayendo mis esperanzas yo odié eso yo odié eso yo también es lo que iba a decir fue una mamá todos así de vamos a ver el nuevo personaje de smash score yo también estaba hype no mames si van a sacar el personaje ya y fue como no el 5 yo vale estaba medio poniendo atención y dije bueno ok ok ya entendí el anuncio del personaje final de smash es el 5 como le hace sakurai de que ya sabemos quién es pero ese día nos enseña cómo se usa porque empezó este trailer muy cinemático y dije van a decir ahorita cuál es el mono si yo también pensaba eso yo también pensaba eso empezó a ver escenarios como de The Last of Us con el shading y fue como ahí está raro yo dije quién va a ser dije no ya estuvo que no es nadie lo que pensé porque dije es una playa como tipo así como tipo este ajá algo así como en en plaza satélite ándale pero apocalíptica ajá y después pasamos a la escena de la playa y yo ahí dije no mames hay una playa güey hay una playa dije dije no dije no no juegues conmigo así y después siguen pasando tomas de playa sí exacto ya está no mames la playa y después The Last of Kirvos The Last of Kirvos The Last of Kirvos sí es eso el Kirby ¿cómo era? Kirby Odyssey este Braid of the Cake Spirit algo así Kirby The Land of Doom y es que incluso hasta cuando sale Kirby en la playa es como de ah ok ahorita Crash lo levanta ajá se va a topar Kirby con Crash dije no mames Kirby con Crash güey y se van a besar ahí y luego llega Coco Bandicoot y ahí se puede ser un desvergue sí exacto porque son amigos aquí se se bajó mucho el hype ya cuando va entrando Kirby solo a la jungla y dices ah ok es un juego de Kirby pero volví a subir así de emoción cuando vi que era el primer Kirby plataformero 3D de mi abierta también sí a mí me llamó mucho la atención güey entonces me gustó justo les iba a preguntar porque yo nunca Kirby Odyssey sí no 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 yo no recordaba si había habido otra hubo uno que se llama Kirby I Ride que es el otro GameCube era tenía un pequeño pequeño mundo abierto y sí era así 3D y todo y tenía pequeño plataformeo pero sí estaba muy vacío y muy limitado porque era más de carros en juego pero sí había como un pequeño mundo abierto eso era lo más cercano que teníamos a lo que era un plataforma 3D estilo Mario Bros y ahorita se ve bueno me hizo sentir raro pero me hypeó sí raro pero me hypeó que también en este juego lo que tiene es que sí tiene se ve que tiene la cámara muy scripteada o sea que no vas a tener cámara libre y como que los escenarios sí de cierto modo como que te dicen hasta dónde puedes llegar pero de todos modos sigue siendo como un paso diferente en la saga porque pues todos los juegos de Kirby eran delito nada más como que le cambias el estilo gráfico sigues teniendo los poderes clásicos de toda la vida este es avanzar a lo mejor de repente puedes mezclar poderes le metes ahí la mecánica del robot o no pero como que siempre habían sido juegos muy conservadores incluso el juego este del último el de Star Allies ah ese fue el que era el mismo era un Kirby de siempre pero puedes jugar se juega mejor con amigos exacto pero justamente en ese aspecto espero que este ya sea como el Kirby que de verdad se merece una nueva generación sí porque Kirby Star Allies primero fue infame porque era era tan fácil que creo que lo podías dejar que se jugara solo y se complicaba porque era muy fácil y como después como medio año después sacaron ah y aquí están los niveles gratis que si son difíciles para la gente que tiene más de 3 años y está como ok gracias wey pero no está cool que me vendas un juego y me lo completes después no o sea y no tanto porque no es como que oye estoy en contra que nos den expansiones después estoy en contra de que se nota que el juego le faltaba algo muy importante como dificultad reto y que luego te lo avienten entonces yo cuando vi este por lo menos digo ay un Kirby de hecho lo tengo en mis notas como Kirby hecho con amor entonces bueno digo falta verlo pero esperemos que sea que esperemos que sea algo bien ¿no? sí o si yo tuviera que compararlo con un con un símil en otro tipo de juegos se me recordaría más como a Mario Gato que son 3D pero con como con cierta mecánica todavía muy 2D como Mario 3D Land ¿no? el mundo o sea si es como una cámara fija tienes tienes el espacio de poder hacer lo que quieras ok 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 sí se ve chido me llama la atención la estética no me terminó de convencer tal vez porque es que el problema es que cuando lo hacen uno son muy grandes se nota la carencia de poder gráfico ya sé a lo que se refiere serial porque después del play 5 es que estuve jugando ya platiné recién T-Ball 5 y de pronto dije ah voy a terminar de jugar este Cino Blade Chronicles y lo vi y dije ay wey es que es eso viví con una venda en mis ojos la neta que chido era vivir porque me mamaba a un chingo y ahora si veo Cino Blade el remake ok es un remake de un juego de Wii entonces no espero que se vea súper bien exacto pero Cino Blade es un remake o sea voy a ser más crítico por ejemplo con Cino Blade Chronicles 2 porque se está hecho para esta generación pero aún así si lo veo y digo ay cabrón mis ojos wey ay no mames donde están los poros después del play 5 la mínima pantalla de carga wey me rompe las pelotas tanto porque es que el play 5 empiezas el juego volteaste regresas y ya está el juego y ahorita me meto Smash y le toma todo el momento de encargarse yo Smash Animal Crossing ahorita ya tarda años en cargar es que si de todas las cosas que tienen acumuladas ahí acumuladores ahora imagínate el poder de la play 5 en tu laptop eso es lo que cabe un SSD en tu laptop no porque de hecho curiosamente no de hecho curiosamente lo que decía la tecnología de la play 5 está pensada para play 5 y para el Xbox en PC no hay todavía esa tecnología que ocupe el SSD para acelerar los juegos en PC los juegos tardan lo que tienen que tardar o sea no se puede acelerar pero Playstation y Xbox ya pusieron la vara de que utilízame el SSD para cargar el juego más rápido entonces por eso se puede hacer tal vez ya en un futuro tengamos pero se van pudriendo ¿no? o sea tienen su su tiempo de vida las SSD ah bueno si es más corto si su tiempo de vida de los SSD son más cortos pero bueno 6 años a lo mejor si si descargas todos los días 4 teras descargas y escribes 4 teras todos los días solamente así o sea pero de hecho creo que también hay aplicaciones para las compus para la PC donde puedes monitorear la salud de tus ajá sí un diagnóstico de sólidos sí pero o sea no te agarra en curva y pierdas información sí pero es raro que pase eso o sea no he escuchado a nadie que me diga no manches mi SSD murió de viejo o sea o de tanto uso nunca he escuchado a alguien que diga eso pero bueno regresando ¿qué vas a decir? oye yo puedo confirmar que las pantallas de carga son 70% de los enojos de los gamers porque Javi y yo tuvimos una experiencia muy diferente con Resident Evil Village porque yo cada vez que morían los mercenarios tenía que pasar por esa estúpida pantalla de carga pasar por comprar las armas chingada pas de nuevo pantalla de carga empieza el nivel mueres o la cagas carga tienes que iniciar el nivel carga empieza el nivel y Javi no pasó por eso Javi yo lo veía feliz porque era como que inicié el nivel se enamoró se enamoró de Resident Evil ¿en qué momento? ¿en qué momento inicié el nivel? porque cuando lo vi jugar en vivo era como de bueno ya la cagué y ya estaba comprando armas y yo achi yo estaría en mi pantalla de carga cuando el chavo veía comerse su torta Kiko no mames di un paso mal lo voy a reiniciar todo y ese güey y luego cuando ves a ese niño de la torta chingona verlo comprando su Deathloop y el niño pobre todos los demás como que se les antoja y el niño mejor va a jugar Smash voy a jugar pero bueno retomar hoy me voy a dar el chorro y no voy a streamear el juego que acabo de comprar que estoy esperando ahorita el único que mantiene a ese novenoide con títulos recientes eres tú y le da chorro y le da chorro el juego que es el 2009 yo juego fucking Sonic Colors le perdono a todo mundo pero tú tienes una obsesión es un problema eso que sí y se llama intervención para Kirby como que regresó como mi un nuevo juego porque además desde bueno el último juego que compré pero fue hace poco fue el de Kirby Planet Robot juegazo si está bien yo le tengo ganas yo le tengo ganas pero también está para Switch está para Switch no no está para 3DS y está más para 3DS pero Switch hay uno ¿no? uno de estambritos creo ¿no? o no también es para para Nintendo este creo que de Switch nada más ha salido el Stars Alive ¿sí? qué triste Star Alive algo así estar ahí estar ahí casi no hay mucho Kirby en Switch ahorita y pues es el segundo también la cosa que sabemos es de que hay mucho Kirby en su vida regularmente cada consola tiene 3 entre 3 o 4 Kirby en su vida ok y este este avance como tan retador está chido porque hace mucho que yo no jugaba un Kirby en lanzamiento o sea Star Alive lo vi y dije ah estaría bueno jugarlo pero no lo compré en su momento Kirby Estambrito o Kirby Plastilina tampoco los compré ajá es lo que te decía Kirby Plastilina todos los assets son en vivo como sí como Cockhead que fue hecho a manita ese también de hecho ahí bueno el libro de arte de Kirby viene esa parte está chido o sea si no con plastilina está bonito la neta se rifaron pero el juego está complicado de amar ¿por qué? no sé si es ese no creo que es el de Estambrito que ese tienes que jugarlo con el lapicito y Kirby la más el de Estambrito salió para Wii y para 310 ah ok siendo 310 en el 2019 ok y bueno aquí este volvió otra vez de mi fe con el siguiente anuncio pero también un poco de coraje porque fue otro anuncio del anuncio sí que fue ah ese que ya no lo vi ¿qué fue? la verdad es que ahí estuvo chido como lo mostraron porque es como de ah Animal Crossing pues va nuevo contenido vamos a a lo mejor el de Navidad el de Halloween o algo se mete al museo y es como el museo que ya está lleno y de repente está subiendo la escaleta y te dice no mames una puerta no mames es el café y este de ahí cortan y dicen Animal Crossing direct otro hijo de ok en ese sentido primero que nada me emputé por esa parte de que es anuncio del anuncio pero me emociona que va a tener un directo dedicado eso quiere decir que el contenido va a estar cerdo y a un año a un año bueno ya más de un año de bueno nos dieron todo un año de contenido el primer año de Animal Crossing luego este segundo año fue repetir el año pasado y entonces el tercer año de Animal Crossing a lo mejor va a ser a partir de aquí el cafecito y a lo mejor de ahí se prolongan alguna otra cosa quién sabe quién sabe que vayan a anunciar pero está chido que tendremos contenido nuevo para Animal Crossing en su año 3 eso quiere decir que pues yo que ya estaba a punto de llenar el museo y las flores y todo y tirarlo pues no ok si no de hecho en ese sentido o sea porque obviamente para ser él dice ah ya tiene un café y obviamente para los que no juegan Animal Crossing es de Ana mames que es esa mamá como salió sí exactamente pero la verdad es que por alguna razón si la gente estaba como muy hypeada porque es que ya está o sea se metieron a ver el código y supuestamente debía existir ese café y la mamada y media ¿qué es ese café? bueno es que a mí me gustan los cafés digo está chido es otra tienda de Brewster creo que se llama que es un café de un búho y tiene hay como sus mecánicas pero hay que recordar que Animal Crossing que es un juego muy tranquilo y mira además recordando que en Fenomenoide este es el primer Animal Crossing en el que nos trepamos ajá entonces también nos agarra un poquito nuevos el café ya existe desde otros Animal Crossing y si tienen como su mecánica propia lo que decían era de que iba a llegar el café y le ibas a tener que buscar tú un lugar o sea que el café es como otro minijuego dentro del juego no es otro digamos que dentro de Animal Crossing es una mecánica nueva como en su momento fue que ya te puedes meter a bucear o que en algún momento fue como ya se abrió la sección del museo en donde pones obras de arte o este sería como en Pokémon que en Pokémon X y Y que ahora ya puedes jugar con tus Pokémones y hacerles así bueno en el 3DS como es una actualización gratuita entonces no es tanto como comprar una versión nueva es como de que el juego crece en su momento también para el 3DS en New Leaf lo último que salió fue que llegaban los camioncitos de que compras tus Amiibo Cards con el camioncito de X o Y personaje y podía llegar esa como van o casa rodante a tu isla bueno no era isla en ese momento era tu pueblito y ya podías tener como artículos en tu pueblo de ningún lugar al 3DS o sea como en el año 4 de New Leaf en 3DS todavía tenías contenido entonces ah salió para el 3DS el New Leaf sí ahora con tus tarjetitas de Amiibo de Hello Kitty chavo ah no mames Hello Kitty se unió al desvergue ah no mames sí claro y ahí dice Hello Kitty llegó la más perra de aquí dice todos güey el más culero es el de Hello Kitty quítate candelita que ya te voy en octubre en octubre ese pedo este el nuevo contenido o sea en octubre se anuncia y en noviembre ya lo tenemos wow ok está bien sí espero que espero que le dé más vida al juego porque es lo que mucha gente dice como que nomás duró un año y ya ya no duró pinche Animal Crossing bueno también que te dure un año un juego y sobre todo y es eso Animal Crossing es de esos juegos que demandan que el juego sea más como un servicio tipo Fortnite que temporadas y personajes bla bla Animal Crossing sería una cerdada si Nintendo se hubiera visto los huevotes de hacer eso pero pues también sería dedicar toda una empresa a un juego si pudieron hacerlo pero pues no es un negocio ok ni siquiera esperaban que fuera tan exitoso imagínate ahí a la un skin de la roca en Animal Crossing este ve como en Animal Crossing Capitán América en Animal Crossing Capitán América la pasaje de Texas en Animal Crossing y cosas exacto pero bueno luego se viene la actualización gratuita super marrana en Mario Golf ¿por qué no hicieron eso en Mario Tenis o en Mario Party? en Mario Kart en Mario Kart o sea en Mario Kart estaría chido en Mario Kart sí ¿por qué Mario Golf? es que a veces Nintendo puede ser tan extraño exacto ¿por qué Mario Golf? es que creo que Nintendo quiere güey tiene que gustarte esta madre ah no te gusta le voy a meter cosas exclusivas a ver si no perro es como cuando te piden un logo haces tus tres opciones el público le gustó no sé el tres pero tú eres super fan del uno entonces lo quieres clavar ahí a huevo es Nintendo sí como decía a mí me gusta el Golf y a huevo tiene que gustarle a toda la gente va a meter personajes nuevos ahí les va el Koopa Troopa y el pinche ninjita y todo lo más oye ¿no le quieren meter personajes nuevos a Mario Kart? no 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 al Golf pero Mario Kart es el que todos han comprado porque no han conocido el Golf dice tienen que amarlo tengo que evangelizar a esta gente impulta en el mundo del Golf yo me imagino que Miyamoto me imagino que ya es un hombre millonario ya son cosas de gente millonaria como jugar a Golf y van a decir güey ¿cómo no les va a gustar? a mí me mama a mí me mama ir los domingos al Golf llevar a mi hijo y darle su domingo mira yo no sé tú pero yo a mi hijo no le doy su domingo si no va al Golf si no va al Golf y tiene que estar conmigo los 18 hoyos si no no así que bueno está bien ¿qué sigue después del Mario Golf? un mashup de juegos en Your Face salió uno todo culero yo no voy a hablar de él no sé si alguien quiere hablar de él es que está culero es que está muy culero ¿de cuál? como que salió para 3DS no sé no sé ni qué sea ¿no hubo algo de ¿cómo se llama? después salió Star Wars o algo así Old Republic ese juego sí se puede ver sí de hecho justamente Mario es el que salió ahorita es la versión original del juego que salió para Xbox pero pues ya no sé la versión remasterizada para Play y para Xbox así que si tienen esa oportunidad yo no me voy a comprar este es que se ve no es por nada pero se ve muy feliz bueno es que es del Xbox si eres clásico estás muy emocionado si eres clásico así yo creo que yo creo que si eres clásico y te gusta jugar acostado en tu cama con el Switch que para eso es cómprate este si quieres verlo bonito espérate a Playstation y hablando de juegos que se ven bonitos en otro lado o tú querías decir porque ya voy a brincar de juego bueno si no sé nada más para la comunidad de Star Wars como que hay un conceso de que este es uno de los mejores juegos de Star Wars o sea está arriba no no si le metían narrativa le metían mucho al canon y que ya lo habían cancelado y que parece que es importante porque están regresando esto al canon no ajá no sé si lo están regresando pero el hecho de que le estén dando amor y que salga otra vez porque hay muchos juegos que se perdieron del canon como The Force Unleashed y todo eso ya ni modo estaba bien vergas pero pues ya ni pedo paz descanse pero pues igual el hecho de que le den amor y diga bueno esto existe en el Legends por mí tú date tú tráemelo pero en su momento esto aportaba mucho a Lore pero pues la verdad pues si no tienen como un enlace ya nostálgico por la versión culera mejor esperense que salga la versión remasterizada la nueva generación como ahorita con Dying Light 2 de The Human y el Dying Light Classic que bueno aquí viene una respuesta que no hay duda especial en unos shows anteriores porque estos son cloud version ajá ajá si es lo que y los tienes estrapados en la nube exacto porque no hay Switch que aguante toda la información ajá porque de hecho es lo que estaba dije no mames estos gráficos no son de Switch y dije ah después cuando él dijo algo de Nintendo le dije ah ok dije ah ok ya tiene todo el sentido lo que me había dicho David me había dicho Mario que había esta versión como pues Nvidia Now como los servicios de streaming que hay ajá que si o sea no se ve como Switch pero tampoco se ve como Play 4 no o sea hay una cosa como que no cuadra yo diría como de Play 3 Play 3 The Last of Us The Last of Us parte 1 Play 3 creo que se ve se ve bien así o sea no es como wow Play 4 pero no se ve mal seguro se ve bien vergas en el OLED digo las pantallas OLED son hermosos las pantallas OLED son hermosas la neta pues si que tan chingón se puede ver ahí el malo de esas pantallas es de que se le ven todos los errores si güey es que eso es el pedo insisto es como ahora no te quites la venda quédate con tu Switch original no te quites la venda no te lo pongas en otra mejor pantalla es que la pantalla es muy pequeña bueno es que aparte también juego en televisión es muy raro que yo juegue el Nintendo Switch por fuera yo también pero porque ya no sé es que no es que no hay Pokémon si subía Pokémon me lo llevaría a la cama pero no hay ningún pinche Pokémon que valga la pena ahorita la edición inglesa que yo creo que es la que voy a buscar trae el Steelbook y una Pokébolita esa pinche Pokémon vieja de madera de madera o sea mira es la que voy a buscar le voy a dar chance le voy a dar chance a Pokémon Arceus ah bueno entonces ya la encontré Javi pídemela a mí déjame ver a ver si los machillos me pueden tirar a paro sí va bueno ajá recapitulando ¿en qué nos quedamos? en juegos que te tiraban en la cara sí no esto ya son como anuncios aparte ya ven llegó después ahí el Project Triangle o Triangle Strategy como la secuela espiritual de Octopath Traveler que sale el 4 de marzo del 2022 y pues eso el que sabe de este pedo es Clay ah bueno pues igual la verdad mientras más lo veo más digo ah es Octopath queriendo ser Fire Emblem y hasta la historia como te la muestran se parece mucho Fire Emblem entonces pero le vas a entrar ¿no? tal vez es que quién sabe sí porque te quitó un chingo de vida ¿no? el Octopath no y a mi Octopath pero la neta sí lo veo y se parece tanto a Fire Emblem que digo tengo más ganas de terminar Octopath porque no he vencido al último jefe ajá este porque ya pueden ver las enonetas de porque es una mamada y porque no me lo he chingado a ese puto pero sí estoy molesto este y pero la neta si ese es el caso prefiero jugar otra ruta de Fire Emblem Three Houses a entrarle tal vez al Triangle pero le pusieron updates que se ven muy buenos entonces está en un tal vez es el Triangle Estrategia bueno también empezaste Octopath ya cuando ya no era la novedad entonces a lo mejor es de esos juegos que juegas cuando ya pasó el hype y que la gente y que la gente lo amó o lo odio sí 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 tal vez ahí sí ladré el chance pero pues ya es lo único que vale que ahorita tengo para Triangle después de eso nos fuimos con el tráiler el famosísimo tráiler semanal de Metroid Dread ajá que ahorita ya es tradición aparte de aquí a que salga vamos a tener un tráiler semanal de Metroid Dread en este pues fue como aquí no entendí fue como que va a haber una página web donde va a haber como sí yo no entendí nada pero dije ok está bien me llama la atención no sé si jugarlo pero me llama la atención es que parece que los los hombres pájaro que mamáis esos los que le dieron porque esos culeros son los que le dieron como la armadura a Samus ajá entonces hicieron no a Dark Samus porque ya existe a Dark Samus entonces a este le llamaríamos Negasamus güey que tiene como su presión Samus el Samus X o sea a mí lo que me preocupa bueno no sé o sea tal vez en realidad dentro de de Dread no hay como una historia así bien puesta y tal vez es como de el lore lo puedes encontrar aquí te imaginas eso puede o sea no creo que sea o sea si hay un lore ya está la historia pero me imagino que si quieres ahogar sí exacto justamente es como un preview yo de hecho al principio creí que era como un cómic pero no parece que es como están los files se están tratando de crear hype de una franquicia muerta que se ha estado muerta hasta ahora en coma yo diría en coma sí estaba en coma exacto exacto entonces igual que en The Walking Dead lo van a despertar en medio putazo de oigan y que Nintendo sigue siendo la compañía líder del mercado es como hola Samus rífate ya la van a ver eso sí seguimos sin tener información sobre Metroid Prime 4 que se parece que sí es un logo y bueno ya hablaremos de eso más adelante que hay cosas que pasaron el umbral del logo y sí existen sí ok a ver qué más está bien porque bueno nada más porque no creo que hablamos supuestamente se había liqueado el gobierno de los Estados Unidos habían liqueado todo el el directo obviamente fue mamada como siempre pero me dio risa que ya vi cómo hacer los leaks de manera realista tienen que ser anuncios culeros porque la gente es lo que espera de Nintendo anuncios culeros y uno de esos era de que iban a sacar Metroid Prime 1 pero o sea no la trilogía iban a sacar el 1 el 1 así nada más de nuevo el 1 y luego si quieres comprar el 2 y eso dice eso lo haría Nintendo eso sí lo harían es que es que sí suena que lo haría ¿no? sí suena suena realista pero afortunadamente fue puro pedo ok está bien después de esto nos vinimos con el anuncio del online este bueno la primera cosa ¿qué? ahí sí yo lo entendí ahí sí explíquenme tenemos anuncio del online no vamos a mejorar en online no que yo sepa pero vamos a expandirlo ¿saben qué? ¿y de qué manera? tenemos varillas de 2 milímetros y vamos a seguir poniendo este vamos a seguir poniendo pisos arriba a ver qué pasa es como en los Simpsons cuando es Navidad y están conectando un chingo de madres y Homero conecta al Santa Claus al final y se va la luz en toda la colonia ándale así es Nintendo eso es el Nintendo online ahorita le está conectando ahora Nintendo 64 que ahí yo ahí es donde empecé yo ahí sí orangotean y esos durísimos porque pues güey yo lo estaba dejando así como y cuando de pronto escuché eso de 64 dije a ver espérate y regresé así al regresar yo ya había escuchado mucho muchas teorías de esas cosas que Mario ya no se cree pero yo sí ya más aún estaba enterado yo les dije y ahí en ese momento le dije a Vi y ahí se viene el 64 el Game Boy el Game Boy Advance y nos dieron algo mejor y no sale la parte esa del caballito de Ocarina of Time ajá sí es lo que vi Mario 64 Star Fox pero bueno pero para hacer justo Mario 64 te lo acaban de vender y eso es lo que yo dije un momento me vas a ver o sea estás vendiendo estás subiendo tu Nintendo 64 y no me acabas de vender tu Mario 64 sí exacto es como es lo que yo exacto es como ¿cómo? por eso yo lo entendí este en online ajá ok lo puedes jugar online ajá porque es un juego de un jugador güey o sea ¿cómo? pero puedes hacer lo mismo que hizo ajá que hizo David de Vida y Vida bueno ah ok ok ya entendido más bien aquí la cuestión tal vez es por eso que lo vendieron por tiempo limitado porque sabían de lo voy a vender ahorita güey es que es que es que sí es que se ve se ve que son unos genios oh oh nosotros somos muy pendejos yo creo que es eso donde el personaje dice véndeme esta pluma ese ese es Nintendo vendiéndote la misma pluma siete veces sí porque ahora la cosa bueno es que sabes que es el colmo que yo compré Mario 3 The All Stars güey y el único puto juego de los tres que he jugado es Mario 64 güey o sea que hasta ahorita para mí pragmáticamente me lo han metido me lo prometiste y lo voy a volver a jugar güey pero seguramente no lo voy a jugar de mi cartucho güey lo voy a jugar del puto online güey que me lo van a ensartar aparte eso sí no sé si es cierto vendieron periféricos junto con ese ahorita siempre los han vendido sí hay controles de Super Nintendo y del Nintendo normal clásicos para jugar justamente estos juegos pero de otra marca o sea no oficiales de Nintendo de hecho los de Nintendo tienen los rieles del Joy Call para que los cargues con tu consola y esto o sea sí se ve horrible el Switch este pero pero sí o sea quitando de eso yo estoy emocionado porque yo nunca he jugado yo sí estoy hypeado porque yo nunca he jugado ni Ocarina ni Mayor es una oportunidad muy cabrona para entrarle a ese tipo de juegos que yo de repente siento que como que ve los juegos clásicos y es como de ah están curiosones los pruebo dos minutos media hora pero ya después lo voto el Mario World los Marios del 1 al 3 no sé como que he visto mucho esa opinión como de sí tengo el online del Super Nintendo y del Nintendo pero a veces los juego nada más por curiosidad como que nada más la gente muy clavada o que sí es muy fan de los juegos clásicos si los juega los acaba y los acaba y los acaba mil veces y demás yo tengo pendiente de entrarle a los Donkey Kong Country por ejemplo que nunca los jugué que los tengo ahí gratis el 2 está chido ese que está o no sé el que está ahí yo he acabado 2 me falta el 2 me falta el 2 yo acabado adivina cuál es de niño no sabía contar entonces era 1, 3, 2 y es que no me regalaban el 1 me regalaban el 2 pero el 3 digo me regalaban el 1 me regalaban el 3 y el 2 jamás me lo regalaban jamás supe de su existencia y ya y es que además también en mi caso hace match con el tema de que yo el Super Nintendo y el Nintendo los consumía con primos hasta el 64 mi papá se animó a comprarme una consola porque decía ah eso es el futuro es 3D eso sí te la doy porque la otra de no pinches de aparato se ven culeros ve mi pinche tela así pantalla grande aparte porque también era un este ¿cómo se llama? un Discman bueno o como se diga porque podías poner tus discos y leían música no el 64 no el otro tú tuviste Play ¿no? yo tuve Play sí es de lo que estaba hablando de que iban a comprar esa consola ¿no? sí no me compraron el 64 porque ya se veía en 3D pero después de eso di el brinco a Play porque podías meterle CD a cualquier cosa exacto y el tema de la porno porque en la batería era para audio y está chido que te dan estos juegos ahora en el online porque creo que así siento que igual volviendo al mismo gente como de nuestra generación puede tener más curiosidad que de visitar estos juegos que no tuvieron chance de ver en su día o sea Karina of Time Majora's Mask Banjo-Kazooie Star Fox Super Mario Star Fox que Star Fox es un juego que te acabas en un día sí y que Nass va haciendo como tus rutas está chido casi todos se acaban o sea sí sí de hecho sí si eres no sé hábil habilidoso habilidoso sí pues ya veremos cuánto nos tardamos en el torneo de Mario 64 pero y ahora sí vamos a hacer el torneo todos juntos no mames sí yo voy a banquear pero sí aquí viene la giridilla porque bueno primero el anuncio que dije no mames porque fue como es que esto es histórico porque aparte del 64 metieron consola virtual del Sega Genesis ajá sí sabemos perfectamente que en los noventas Nintendo y Sega justamente con esta consola con el Sega Genesis fue el pleitazo del siglo y verlo ahora en el Switch es como de verga no de hecho creo que creo que fue un güey te gané no sé yo lo veo así es como sí yo lo veo es como güey quién está vivo papá o sea yo lo vi así fue como o sea hoy en día también ese tema de ni siquiera Sega ahorita ya no es una compañía que vende consolas como Nintendo pero pues el hecho de que esa historia o sea si tú fueras un viajero del tiempo y fueras al pasado decirle al fanático de Sega que mamás güey esta pinche consola va a estar en una consola virtual en el 2021 metida en una consola de Nintendo pero si bien pendejo y pum pasó puse a Shalabov aplaudiendo en este preciso sí de hecho lo puso dije ¿qué está haciendo Mario? la guerra está oficialmente acabada o sea hay muchos momentos en el que ves que Nintendo ganó de hecho este evento hace que el único evento que hace falta en la historia de los videojuegos para que todo se cierre es Kratos y Smash PlayStation juntándose con sus otros amigos que no quieren no quieren juntarse con sus amigos que tenga el servicio de streaming de Nintendo en PlayStation en PlayStation sigue la vida güey de cuando les volteó la tortilla sí entonces si anda como de no güey ¿por qué no le hablas a Panasonic pedazo de estiércol? sí exacto a Panasonic y así esa movida si no la vi venir pero por ningún lado eso sí me agarró ajá yo tampoco lo dije wow que cosa lo del Sega Genesis lo del Sega en el no y aparte también el controlito ajá sí es lo que vi el controlito y aparte pero viste que en los juegos de 64 estaban yo sí y que sale después o sea Xbox ya dijo güey güey sí oye güey sí tu juego tu juego tómalo saquen el puto Banjo 3 y no no chúpala qué chingo pero se van a conocer pinche más todo no estoy seguro si sigan ya con ese porque los otros era fácil ajá no no será como por USB así como dos controles así las tres las dos naves extraterrestres así conectadas ajá yo creo que sí sea el base lo van a vender porque los otros te la podía sacar porque pues serán rectángulos igual que yo creo que van a ser USB-C ajá se conecten así inalámbricos güey eso está chingón yo creo que podría ser inalámbricos mira yo yo creo que si me animaría tal vez por el por el de 64 sí porque es el más alienígena güey o sea ese nunca vas a volver a ver un control tan culero como ese güey y es que es que velo sí que en algún momento güey tú tienes que saberlo no es que aparte y te lastimabas la mano algunos niños se lastimaban la mano aprovecha pon tus manos en eso güey así con tus manos de adulto no te lastima o algo sí porque aparte cuando querías usar la flecha ¿cómo? es que esa es la cosa en las juegos estaban hechos para que se juegan así sí esta madre era yo nunca lo usé ajá es como eso se supone que la idea original como lo vendió Nintendo era que era un control dos en uno tenías la la parte moderna que era este stick que apuntaba para todos lados porque era el mundo del 3D pero todavía tenía el D-pad precisamente para juegos que fueran a usar como tecnología en 2D todavía ajá la cosa es que el 64 nunca estuvo optimizado para juegos en 2D y por eso todos los juegos en 2D del Nintendo jalan como la mierda porque es una es una mamada el Nintendo 64 chingón Mario 64 Banjo-Kazooie Donkey Kong 64 pero trata de cargar ahí un un Megaman X la consola al infierno esta era tu cámara y la cámara por eso sus botones se llaman C ajá sí de ahí viene ajá la sikam solamente llegué a usar este este de aquí que está arriba del pad solo lo llegué a usar en minijugos de Pokémon Stadium va a ser el Pokémon Stadium en los de Nintendo 64 Pokémon Snap Pokémon Snap a mí se me toque el Stadium la neta sí creo que creo que es de los que tal vez jugaría en el Nintendo 64 que bueno porque justamente porque habíamos hablado del online hace un mes tal vez en el Ceno Show justamente cuando dije que estaba el rumor de que llevan a sacar por fin del 64 porque venía septiembre y sí me acuerdo porque ya llevan un chingo como sacando del fondo del barril del Nintendo ay güey te acuerdas de Rico Macpato las aventuras de Aspato Avento aquí está pero no pero no de Rico Macpato es el tío abuelo que no estuvo un juego que no vendió no 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 yo creo que habría estado más verga si tuviera el juego de E.T. ah no mames yo yo pagaría dinero real yo pagaría dinero por el remake de E.T. que se ve igual de culero güey con todos los errores es historia eso es historia del gaming pero bueno pero bueno es tan hermoso y todo y me encanta lo de que vamos a poder jugar online porque vamos a poder jugar Mario Kart 64 favoritos y eventualmente yo me imagino que van a sacar Mario Kart 2 y van a sacar todos estos y después de que se me pasó el hype me di cuenta que el hijo de perra nos va a cobrar más y dije ajá porque el de hecho también está así haciendo como orangután y de repente ya cuando volteé estaba bailando con un penezote del tamaño de una botarga y es como ah chiquito que pedo estamos bailando chiquita espera que el Nintendo va con brandeado de Nintendo ¿el Nintendo le va a costar más? no la expansión online para tener el 64 y Génesis cuesta es un extra a tu a tu suscripción así es ok ok Xbox Xbox te sigue regalando juegos para tu serie SX Playstation te sigue regalando juegos ahora para tu Play 5 sin aumentar el precio de sus opciones pero Nintendo dijo te quieres juegos mijitos padre vas a tener que darme más dinero papá porque traer eso a mi consola no es barato en contexto nada más no lo defiendas no lo defiendas nada más pero el dato es que sigue siendo todavía el servicio de Nintendo sigue siendo más económico que el de Playstation y el de el de Xbox todavía falta saber cuánto va a ser extra porque el culero ni siquiera tuvo los huevos de decirnos cuánto va a costar hay que ver cuánto nos piensa cobrar extra yo ya había oído en reportes que estaban diciendo que ya tenían un pedo porque la idea de ellos era ah pues si sacamos muy barato y está culero nadie se va a quejar la gente se quejó y ahora también dicen es que ya no podemos mantener tanto el servicio si tenemos que regularizarlo justamente o sea porque ya no pueden expandirlo está muy culero y obviamente cada vez le salen juegos que demandan más por eso hace poco renovaron el los servidores acuérdense F0 también va a estar perdón F0 F0 me volví a excitar Capitán Falco pero me caga que te cobren más o sea van a cobrar más porque yo ya había oído en el de eso nada más estoy diciendo ya habían dicho ya habían dicho ya habían dicho que no podían mantener el servicio me imagino que el bait para subir el servicio sin subirle el servicio es de ay o sea todavía puedes tener el culero pero no tienes los juegos cool entonces se los voy a poner acá pues mire la verdad yo creo dependiendo cuánto le vayan a subir no creo que valga la pena incrementarlo por los puros juegos de este no sé si tal vez vaya mejor el incremento no está validado quién sabe sé que mejoraron los 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 servidores porque esos los estrenó Monster Hunter ok que se corre chido ahora no sé si por ejemplo y por qué y por qué y por qué no se pasa para allá wey por qué no se pasa para allá pues es que ese es el pedo wey justamente que en eso nos van a tener que cobrar más que la verga ¿cuánto cuesta la anualidad de de playstation cuánto cuesta la anualidad cuesta 799 pesos nintendo bueno cuánto cuesta al año 799 la anualidad está en de nintendo pero en familia no no sé en playstation el año el año de playstation es en 799 ok obviamente más el IVA que le aumentaron a méxico con todo esto el año de nintendo en familiar está en 85 si me suben a 150 lo sigo pagando sí pero es que es muy familiar o sea con más personas una persona solito una persona está como en ciento y cacho ¿no? el de nintendo 500 pesos un año 500 pesos 500 pero mira 500 baros está el precio de playstation no nos da el mismo de servicio chingón entonces vamos esperemos que no 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 por eso o sea sí 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 ¿cuánto cuesta el año de de play 800? como casi casi 800 pesos no bueno es casi el el 50 es el ¿cuánto te gusta? el 60% de lo que vale el de playstation que insisto al fin y al cabo yo creo que la gente si está mejor o sea si es la única mejora que tienen dependiendo cuánto le vaya como dice este david por 100 baros va sí sin pedo por 100 baros y por 100 tal vez no voy a decir si se les aloca la caca y dicen 800 baros el año es como mira me pueden cobrar me pueden cobrar 800 solamente si también ahí viene un plan Pokémon Stadium sí Pokémon Stadium también ellos se comprometen es que vamos a mejorar todo esto aparte del por qué si te explican bien voy a hacer esto y a cambio voy a mejorar mi servicio de internet ok estaría dispuesto si es nada más por el por el ¿cómo se llama? por lo del Nintendo 64 me compro un mes lo que me dure jugarme esos juegos y luego regreso al programa también la parte sexy de tenerlos así es que ya los vas a poder streamear o sea jugar online con los compas y además tal vez tal vez es eso tal vez lo que dicen es que wey te estoy vendiendo una experiencia diferente o sea los vas a jugar los quieres streamear ahí está yo creo que tal vez es eso yo me imagino que va a haber un agro de Star Fox el Star Fox otra vez Mario 64 porque no eso está chido porque el Star Fox lo podemos jugar de dos también de cuatro si tenía multiplayer si el de cuatro lo podemos jugar de cuatro de hecho ese era con el que lo promocionaron el Mario Kart yo jugué más el Battle Mode que el de las carreritas el de reventarte los globos eso le va a gustar de hecho el Mario Kart el Mario Kart el 64 me gusta me gusta bastante se me hace divertido F0 que si yo nunca lo probé en 64 por fin salve a streamear este Zelda Ocarina of Nine que si se ve aquí no mames siempre he querido jugar esa madre siempre he querido toda la vida lo estuve esperando bueno que más siga aparte de eso después de eso anunciaron un juego raro que ya no me acuerdo como se llama es como un otro RPG este isométrico Top View después de eso nos fuimos a la colección de Castlevania de Game Boy Advance ah eso si lo vi también si eso esta chidillo si me gusta y se ve bastante chido ya verlo así grandote en vez del Game Boy Advance pues esta cool ya veremos y viene pues como con arte y cosas así eso se ve chido si esto es lo que vi es como un remake de un clásico de Square Enix el Actraiser la Pfizer renaizance si Actraiser Actraiser lo que dijo el joven bueno ese juego si es historia pura es un clásico rehecho si exacto ok bien es como el proto es como el proto JRPG o sea se supone que de ahí fue cuando hicieron creo que Dragon Quest ok así como que tenía los inicios ese sale si cuando todavía era Square Soft Square Enix ok se supone que tienen como este juego que era como este juego plataformas pero luego tenía como este nivel en el que eres como tenías tenías como el modo dios en el que controlabas como a tus personitas y todo eso y de ahí el creador dijo ay pues como que quiero hacer cosas más tipo fantasiosas y de ahí el creador hizo Dragon Quest es como el proto JRPG es historia pura pero igual pues según no tal vez estaría interesante probar muy de nicho muy de nicho sí 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 bueno después de eso nos fuimos con el anuncio de Toby Fox que nos aventó la segunda parte de Delta Run Tobias Sorrento ajá gratisísimo para el Switch nada más como actualización del Delta Run 1 wow pero eso sí ya dijo él ya dijo el segundo capítulo también les va ahí les va de a grasa voy a seguir sigo haciendo cosas pero lo demás ya se los va a cobrar culeros yo ahorita puedo descargar Delta Run gratis en el Switch y cuando ya me agarre de la historia por los huevos es cuando me van a cobrar así es es como Toby Fox es como la cocaína primero te va dando los primeros probaditas gratis y ya cuando te tiene bien ensartado ya te lo deja cayetano si lo quieres te va a costar si te gustó te cuesta yo sigo teniendo yo sigo teniendo ganas de entrarle a su universo pero pues todavía no me doy el tiempo ok no queremos el bullying de ustedes exacto ya saben quienes son ustedes saben quienes son no ven los videos porque sabemos que no van a llegar hasta esta parte pero saben quienes son y por eso nos asustan ese juego Lalo ya jugó Undertale está jugando Undertale y lo están tratando bastante bien hasta eso lo están tratando los fans yo no lo he visto precisamente por los spoilers yo ya me eché la historia con Game Grumps bueno mira también el 12 el 12 del 11 del 2021 ya por fin llega Shin Megami Tensei 5 que ahí se aventaron otro smash de noticias también va a haber una colección de arcade de Namco de navecitas Pac-Man y esas cosas este juegos de granjita y bla 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 y después de aquí le llamaron a nuestro japonesito favorito a tu papá Shigeru Miyamoto para decir Illumination si está haciendo la peli sale a finales del año que entra y Mario Bros es Chris Pratt Chris Pratt estuvo a nada güey y ahí estuvo a nada de ser Chan Static si güey yo dije no manches quien escogió al cast xenomenoide es que güey yo cuando 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 oí que dijo Illumination fue como me dormí pero de pronto dijo que Bowser güey dígan sus pinches Bowser va a ser Jack Black esta película de pronto se volvió el próximo Oscar de animación no sé no sé qué tan complicado sea aquí clavar un meme a Seale porque me lo van a clavar a mí en general está en general para hacer justos para Mattini este por lo menos le invitaron a San Diego ahí está ya salió ya salió el meme yo como a Roger Craig Smith que a él sí le llamaron para la película la de Sony por lo menos aquí pero güey hasta su anuncio si va a estar Chris Martinet pero como un cameo esperen siendo sincero ¿qué significa eso? lo van a meter como un Goomba va a haber un retrato suyo en el castillo de Peach una nube en forma de su cara siendo sinceros siendo sinceros no es por mala onda respeto este hombre es una leyenda esta película me tiene muerto de miedo güey es que mira sin ofender esta película desde que le hizo Illumination que Illumination es basura güey este yo ya sabía que ok va a ser un cash grab no 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 ok no tenía muchas esperanzas por lo menos yo tenía el miedo de que fuera usara nada más ya sé que este güey es una leyenda porque le ha hecho la voz de Mario por años pero güey neta quieres ver una película donde todo lo que escuchas es justamente desde esa premisa a mi se me hace muy raro o tratar de hacer una película sobre el universo de Mario porque lo que tanto Mario como Link sus personajes están también cuidados precisamente por eso porque son los héroes que no hablan los héroes callados o sea es que tú puedes ser esa persona ajá tú les das voz a mi por eso Chris Pratt me sacas ultra de pedo porque le van a poner o sea Mario es el personaje más sin personalidad de todo el universo de Mario y aquí con esta película Chris Pratt le va a dar personalidad no sé si estoy listo para que cada vez que ve un juego de Mario vea yo a Chris Pratt pues imagínatelo aceitado cómo va a ser su voz o sea porque y es lo que le decía a Bios es que todos ellos van a tener que hacer voz como de caricatura mi pregunta es esa Chris Pratt va a usar su voz o así como hola soy Mario o tendrá que decir hola soy Mario o va a imitar a Martinet pues mira tal vez pueda salir una genialidad de todo esto no lo sé o sea a mí la película ni me viene ni me va o sea me da igual pero ah pero ahora ahora que cuando veo este cast digo ok se ve interesante porque quiero ver qué va a salir güey es como güey también el personaje de Toad que es un conductor gringo si lo he llegado a ver Kegan es un gran comediante gringo ahí puse otro meme en general donde se justifica su actuación como Toad ok ahí vamos porque es pelón porque es calvo pero es que tampoco entendí qué le dijeron a este güey oye vamos a estar en una película Mario te queremos contratar para que digas no pero es que pues va a ser supongo que van a poner a Toad como un personaje cómico porque este güey es súper cómico pero su voz pues entonces no la va a tener que hacer así yo creo yo creo que las voces iban a cambiar bastante me lo van a matar si haces la voz yo siento que va a pasar algo al estilo este lego de movie o algo así o sea siento que que lo van a hacer así o sea no tengo tanto miedo porque pues igual y o sea quiero quiero tener movie y que en realidad son amigos güey y por eso es la imaginación de un niño es que es que podrían manejarlo así o sea como ojalá ojalá como Pokémon Detectivo de Pikachu yo no esperaba nada de esa película yo dije no mames esto va a ser una mierda y y y fue bastante aceptable o sea no fue malo o sea Pikachu hay un chingo de Pikachus o sea incluso si si este Pikachu era una mamada que afortunadamente salió bien este Pikachu no importa porque no es el mismo que Tai Ash el peor es que Mario solo hay uno uno que le mamá tener todos los empleos del mundo entonces el pedo es de que nos va o sea como dice David va a estar raro de pronto agarrar Mario Odyssey y pensar que en sus pensamientos Mario está hablando como Chris Pratt es como tengo Chris Pratt tirándome en el oído que no suena mal oye bueno la que si me gustó es la nuestra reina reina es argentina ella ella va a ser nuestra princesa y ella sí la veo como Luigi me gustó también Luigi me gustó como Luigi hasta Bowser Luigi Peach hasta todo es que ellos tienen voz no hay una imagen donde estén todos para que la pueda poner así y lo vean no no es que les pasó te la busco tiene que haber una que diga el hecho de que esté Donkey Kong y Cranky Kong también me saca de pedo sobre la dirección que va a tener la peli yo me imagino Donkey Kong va a estar bien drogado wey porque Seth Ruger sí no es el de Donkey Kong es el este wey de malos vecinos o como se llame ese wey ¿cómo te iba a decir? ándale mira yo tal vez me lo imagino que podría ser la justificación de la historia es como en el mundo de los Rabbids o sea Rabbids Plus este bueno es Mario Kingdom Rabbids o algo así se llama creo ¿no? sí o sea la justificación es que se metieron como a un mundo digital los Rabbids o sea ellos estaban en el mundo normal y se metieron al mundo digital los videojuegos de Mario y por eso salió como una mezcla rara entonces podría ser algo así ellos están en el mundo digital sí ahí está la foto de los actores ok ponlo en general les tengo el pitch ok va están todos y todos los personajes de Mario son llamados por Lebron James para que jueguen con él un partido de básquetbol chicos hace dos semanas no de golf de golf me enfermé de mi pancita y por culpa de David lo único que para flagelarme a mí mismo vi Space Jam y vi New Mutants así que los odio un combo de cosas hablé de esto el jueves en el live Mario cuando jugábamos Pokémon Unite pero sí qué horror yo hablé de New Mutants a mí es que muy equis es que yo le decía es una película muy de los noventas que puedes ver en el 5 así sin contexto pero el pedo de que eran los X-Men era el cierre de una era y no pasó pero bueno eso ya lo hablamos sí pero bueno ya terminemos de hablar de Ni Entiendo bueno yo no espero nada de esta película pero al mismo tiempo estoy más emocionado que la de Sonic de Hedgehog 2 porque no sé qué chingados van a hacer y por qué Chris Pratt está ahí y por qué va a ser la voz de Mario así que en verdad estoy o sea me llama la atención sí y aparte él es como religio como cristiano este de los radicales güey que se puede predicar sí güey en serio y trae ondas raras pero bueno trae ondas raras ok y es que también este Kamek Spike Cranky Kong está bien raro a ver lo que sí me caga sí tiene que ser güey tiene que ser para niños y todo eso pero me caga a mí no me late esta onda de meter también gente famosa o sea actores normales como actores de voz no me late pero fíjate que hasta eso hay quienes sí tienen formación sí pero no lo hacen tan mal sí he escuchado Seth Roger sale en una película de salchichas algo así ahora pego de salchichas y hace un excelente trabajo y hace un excelente trabajo fiesta de salchichas fiesta de salchichas entonces papás todos los que sean papás véanlo con sus hijos salchichas de fiesta es un gangbang entonces yo confío en que van a hacer un buen trabajo como doblaje no no los no siento que sean tan malos en México sí a veces sí les falla mucho a los actores que presenciales intentan hacer doblajes donde les fallan ahora que hagan los doblajes que metan ahí a Luisito otra vez hijo de perra no chavo actualízate lo de hoy es este tu humor te invitan el senomenoide verga yo quiero hacer la voz de Bowser ok hola a todos ¿cómo se inventa? barba de rejil va a ser Twitch barba de rejil güey no mames yo voy a hacer para Yoshi y que Alex Sintek ya va a hacer chinga su madre no mames sí no mames porque acuérdense que Alex Sintek hizo doblaje para El Dorado y para Robots ay güey él es tú él es Miguel ay no ponle lo divertido ay no ponle lo divertido no 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 yo no no lo recordaba porque es igual que con con las gráficas del Switch güey porque me quitan la venta la ignorancia no lo topaba del Dorado nadie lo debe de topar le voy a pisar un poquito al acelerador después tuvimos Splatoon 3 con el regreso de los mamadores o algo así son una especie como de peces pero que empiezan a desarrollar pelo ajá pelos los mamadores por fin vamos a aceptar que a los fans de Splatoon nos pegó el furrismo se están transformando el furro ¿has visto alguna vez twitter sobre Splatoon David? hay muchas chichis muchas chichis sí hay muchas hay mucha gente de Splatoon en twitter es que se presta son tentáculos es información que yo tengo y que ahora necesito que ustedes lo sepan para que en algún momento lo busquen estoy viendo a ti Mario ¿cosa? ahí estaba ok Splatoon por ¿qué cosa? ¿qué quieres? busca busca Splatoon en twitter por favor no quiero bueno la cosa es que tuvimos mucho gameplay pues si se ve como esta expansión de Splatoon 1 y 2 o sea seguimos muy en la línea la única diferencia es que pues a lo mejor en el Splatoon 3 ya conseguimos evangelizar a más amigos para jugar ojalá y aparte lo interesante o sea también lo que mantiene a los fans desde el 1 ahí es la historia que la historia está bien dark ¿está bien dark? ¿por qué? es innecesariamente dark es como de mi juego de disparar pinturita y en el lore abajo está como es que hubo el apocalipsis güey y todos están muertos todos los humanos están muertos pero si había humanos hubo guerra este pedo como de que en la guerra no hay buenos y malos simplemente hay gente que gana las guerras y la gente que la pierde pues se va como rezagada la gente rezagada es como Hitler básicamente el gatito que te avisa si ganaste o perdiste es Hitler es el único mamífero vivo güey hasta ahorita en otros en el show hablemos del lore de Splatoon porque después de esto vimos un anuncio que se veía raro porque era es el último anuncio del directo tiene que ser grande pero estoy viendo muchos militares sí y el 3D como que no sé el 3D se ve como muy play 3 algo así este no sé no sé qué sea ya empezaron a salir estos grandotes y yo le dije Javi no mames es el logo el logo el logo ya tiene gameplay el logo ya tiene gameplay y me dijo no 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 esos no se parecen a los ángeles estos no sé qué como si ahorita en cualquier momento sale una piernuda haciendo un split para atrás esquivando así mientras se oye de fondo y pum que sí era güey yo sí me asusté porque ya ves que hay como un momento en el que te dicen porque le dispara le da un balazo al este y se voltea y es el perrito de Astral Chain sí yo lo vi y dije Astral Chain 2 ¿qué? además ese perrito es la mascota de Plachina Games ah ese ojete sale en varios de Plachina Games por eso no mames este güey es la mascota de pura China ah yo creí que era más de Astral Chain y dije ¿qué? pero no ay cabrón qué padre no la verdad sí me emocionó y güey güey chavos chavos tiene trencitas de hecho me recordó a la de a la de Street Fighter y a la de ¿cómo se llama? el juego que jugó Javi que se me fue este nombre el de Catherine Catherine ándale sí me recuerdo Catherine también cabello moreno sí es que son de la misma y la de Street Fighter que también que es la rica que tiene como unas trencitas ah sí es cierto que es como una como Charlotte o algo así sí sí como si Candy Candy se volverá mamada y peleara sí y no más si cerramos con gameplay y cinematics de Bayonetta 3 que dijeron en el 2022 yo digo que va a salir en la primera mitad pero fíjate ahí cuando cerraron también dije ah no mames quién es ese güey se parece a Dante sí a Dante pero del del David McRae que nadie quiso que nadie quiso que no es malo que no es malo solamente el problema es ese que el problema es que no es malo el problema es que no es malo ese es el problema y dije wow en ese momento como para que sea un don nadie o sea algo así o sea tal vez es el antagonista de esta entrega tal vez va a intentar meter a un Dante o sea parecido como un Dante algo así yo ahorita que estoy jugando el 2 puede que sea uno de esos personajes que salen en el 2 pero ya como crecidos más crecidito pero no sé grandes juegos los Bayonetta 1 y Bayonetta 2 son juegazos son muy satisfactorios cuando metes combos chidos y no te tocan y que hay retos como de chingate a estos 5 ángeles sin tocar el suelo entonces tienes que andar conveando en el aire y ya si lo logras es como de pues como los David McRae cuando logra sacar el triple S si pues sí exacto ok perfecto yo estoy satisfecho la verdad y sobre todo me gusta que otra vez Nintendo tiene como esta idea de sacar ahorita todo lo que tiene es como va a salir de aquí hasta no sé febrero del próximo año ¿sabes? o sea hay unos que van a tomar más tiempo por ejemplo Splatoon tal vez Bayonetta pero me gusta que por lo menos todos los anuncios si están a la vuelta de la esquina que por ejemplo comparado con Playstation o sea estuvo chidísimo el evento de todo lo que anunciaron para Playstation pero todo es un es en el año que bueno dentro de que si nos va el año que entra tenemos God of War y Horizon y ya sale cuando tenga que salir cuando tenga que salir no por la parte que God of War si fue como de cuando debería salir la fecha sale esta Angerboda la morra y dice como ajá hay ciertas cosas que todavía te faltan saber y se va y es como sí la fecha de lanzamiento pero no se acabó entonces no sé si cerrar aquí o vamos a what if o quieren recomendaciones porque estuvo ya muy largo este pedo rápido pues no tanto una hora y media más o menos llevamos hora y media no más o menos hora y media porque empezamos como una veintisiete una hora veintisiete nos echamos rápido what if y recomendaciones sí así que va what if raro raro muy raro muy raro en general no es un mal episodio sí pero voy a la pipí y este ok mira así de importante es para el what if y ahora se va quiero dar mi opinión primero ok sí es la más positiva al parecer sí sí a mí me gustó a mí sí me gustó mucho este capítulo ¿por qué? porque a mí me gustó mucho la fiesta entonces este capítulo fue pura pura comedia nada se tomó en serio todo valió verga o sea papi mi mami me acuerdo de llamar a mi mami güey iba a venir a chingarnos güey necesitamos limpiar la tierra güey porque si no va a regañar o sea todo eso a mí es muy vaciado porque es estúpido nunca pasaría ni siquiera el peor de los el cuari es el cuari que jamás pasaría sí porque es súper vaciado es estúpido Howard the Doxel ligándose la otra a la esta gemela se casó con ella se la dio güey se la dio y la neta que envidia se la dio güey pinche pato Kat Jennings se llama está guapa la neta está guapísima yo amé este capítulo para mí el de zombies sigue siendo el peor el de zombies sigue siendo ok se me había olvidado se me había olvidado lo que tienes razón porque porque este dijo desde un principio güey es comedia es un capítulo no nos vamos a tomar nada en serio esto es pura comedia estúpida y dije muy bien te lo compro pero zombies si era serio y lo quisieron hacer comedia y ahí está más bien no se decidieron porque puedes hacer comedia con zombies digo existe zombie land pero con ningún tono es como cuando explica Sharon y dice ay estoy cubierta de Sharon culera es tu amigo se acabó de morir pero es que a eso me refiero hasta zombie land en los momentos más trágicos si tiene un momento donde te dice esto es un momento trágico no vamos a hacer ninguna broma si y este what if dijo porque no me le dio sación entonces para mí este capítulo me gustó muchísimo porque si dijo voy a hacer comedia y fue comedia y me encantó y se me hizo vaciado la verdad me la pasé vación si es que este capítulo no es malo solamente es raro porque a mí me gusta mucho la comedia pero tampoco en exceso me gusta la comedia un poquito no sé no tanto así como como esta que nos presentaron pero si o sea me gusta scary movie pero si pero esta no me ha tenido convencer pero yo creo que también en parte es porque no soy tan fan de capitana marvel la neta porque es que yo no soy fan de capitana para si es que es que me choca si es que es que es que es que es que es que carol danberg tengo tengo o sea no tengo un problema con la chava que hace el papel de capitán con el bueno con la actriz sino con el personaje porque es como soy soy lo más chingón que hay soy lo más chingón y es como wey no sé es como que que aburrido entonces ya ese personaje como que ya me tiene así como no sé así no me cae no lo paso entonces que llegué a ser como la que le voy a pagar la fiesta como que no lo sé es que no sé estuvo pero pues estuvo gracioso solamente que no sé fue raro ver a Thor así pero este episodio es que pasaría si Thor se hubiera juntado con Luis Miguel y Palazuelas entonces la cosa es que y con Ricky Martin y con la delicadeza de Ricky Martin es que es eso wey llega y es como de vamos a sacar la peda además mira yo no sé que ustedes entendieron el aspecto pero un Asgardiano se cogió una cabra no tengo pruebas pero no tengo dudas y la cabra es un tema muy recurrente porque cuando dice uy y que le pasó a tu planeta cuando Thor quiere entrar en los pantalones de Jane y le va a decir cualquier cosa y es como verdad que no hiciste el planeta no claro que no ya lo he disfrutado pero es como un meteorito nos ayudamos todos todos estuvieron bien hasta Gary la cabra eventualmente y yo wey que le hicieron a la cabra wey era un meteorito no era para tanto wey insisto a ver si está padre yo creo que más bien lo que no me fascinó porque todo el tono o sea como dicen me gusta que el tono es conciso es como ok aquí va todo este pedo no me fascina que como el pedo sea como ahí viene friga recoge todo eso si se me hizo una resolución muy teta la verdad pero en general si es para sacarte unas risas y está bueno en eso además da mucho cringe aquí hay un el final estuvo cringe esa es la definición aquí la cosa es que creo que aquí se aventaron todo el pinche cameo que pudieron sacarse de las nalgas es como aquí están los guardianes que eso me gustó la fiesta hicimos modelos de estos personajes mételos en el capítulo de la cartana ahí mételos que sea una peda masiva yo quiero que lo que hicieron fue ir al set donde están grabando Love and Thunder Jeff Goldblum ¿podrías por favor decir cachapum por favor sí cachapum ¿sí puedo decir eso? así me lo imagino así como quieres decir algo y aparece hay una gran referencia que es cuando despiertan y por empezar hay dos cosas interesantes la primera vez que veo sexo ajá porque tuvo sexo obviamente Jay Foster tuvo que tener sexo ahí y aparte Raccoon estuvo ahí bueno bueno Rocket es que es justo esa es una gran referencia porque está Rocket Raccoon en una alberca que es lo mismo que pasó el que hace la voz de Rocket Raccoon es Bradley Cooper de que pasó ayer de que pasó ayer porque está ahí todo todo pedo Rocket Raccoon güey aquí se aventaron todos los camiones es como aquí están los scrolls o sea insisto esta mira sabes que sí me la pasé bien sí yo creo que este sí lo volvería a ver sobre todo porque el final ahí es donde es que Mario bueno no sé si lo volvería a ver insisto a mí lo que me mató el episodio es que el final sí se me hace muy teto y eso es lo que no o sea todo lo demás hasta la pelea me dio un poco a mí sí es que es muy caricaturesco todo o sea la problemática es muy caricature Nick Fury se lo madrean porque va como vecino como el de buenos vecinos diciendo oye sacan ese pedorro sí o sea insisto todo es muy güey cuando se está peleando Thor y la capitana Marvel y le mete un vergazo y es como en los Looney Tunes güey que ves que dice Francia y sale volviendo un men y es como de estos son los Looney Tunes güey eso está cool güey ok debo admitirlo ya pensando y remembrando no está tan mal o sea hablo muy bien de la calidad de los episodios yo creo que si me inclino que mi favorito es el de Dr. Strange sí creo que de todos de todos pero igual tal vez estaría lo pondría o sea el último es Marvel Zombies luego yo pondría por el tono la idea está cool el final me la dio pero el tono no es conciso y eso sí les pega duro sí está rarito después pondría Capitana Carter simplemente porque es un episodio que está cool la premisa está cool pero nada más es como Capitán América otra vez yo creo que te voy a interrumpir yo creo que vamos a hacer el top de nuestros capítulos pero ya está cacando sí yo creo que ya cacando nos echamos el top 10 de nuestra propia lista ok suena bien pero suena bien la verdad sí es algo divertido y la cosa es que no debes ir pensando que hoy va a ser algo oscurón como Killmonger matando por enésima vez a Iron Man en esta serie pero fíjate aquí no murió bueno quién sabe porque no salió puede que sí porque estaba estaba este visión dentro del que entonces podría sí que matara ajá que mató Tony Stark y se volvió así no 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 es que acuérdate que Ultron visión era su cuerpo originalmente la idea era de que visión debía ser la versión sí pues aquí la cosa es de que bueno tal vez más bien es que aquí la cosa es que tal vez este visión no es de no es de este universo aparte porque tenía las gemas aquí en el pecho y dije ah no mames este Ultron es parte madre es ultra es que aparte está cabrón wey ultra cabrón es ultra cabrón wey de hecho yo tengo una teoría pero está Mario voy a respetar a Mario ¿Quieres quitártelos? Spider-Berg ¿Quieres quitártelos? nada más es un poquito de algo ajá ya se los quito es que los trailers han salido tomas donde está por ejemplo Strange Supremo el que ya vimos ajá compartidor entonces es posible que ahora va a haber o sea aquí ya se acabó como la antología de What If y viene ahora una amenaza multiversal o sea hay algo que no 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 faltan ajá exactamente exacto pero justamente aquí la cosa es de que hay tomas en el trailer donde están juntos Gamora con la espada de Thanos este güey así o sea como que algo los va a cruzar y es posible que lo que los cruce sea es el multiverso tal vez es que ahora hay un villano que puede moverse que puede me imagino que si tienes es que esta es la cosa este si tienes todas las piedras quien sabe o sea nada más sabemos que puedes hacer mierda la vida así ajá pero quien sabe que más puedes hacer y aparte Ultron tiene la ventaja de que él no se despedorra usando las las bueno sí bueno es que nunca me hubiese usado ni la máquina lo puede hacer el guante de Tony Stark aguantó el que no aguantó fue él sobre todo con el cuerpo de visión está hecho de vibranio sí poder nada más duro que él entonces igual y este es como ya como que se acaba la antología y ahora viene como un pedo multiversal ok suena bien ok vamos a ver qué pedo o sea tal vez las historias que ya vimos no quedaron en el pasado tal vez volvamos a ver personajes de esas historias estaría cool ok ya ese es todo el spoiler ahí está ahí está entonces al final Peter Parker moriría entonces sí exacto Peter B. Parker entonces ¿qué te pareció? ¿no lo he visto? ¿no lo viste? eso se fue a hacer pipí exacto pero voy a compensar ahorita con las recomendaciones que hoy vengo cargadillo ok está bien a ver entonces pues comienza tú David yo estaba esperando así como y no se les hará raro que yo no he dicho nada yo ya lo suponía estábamos esperando que yo yo estaba esperando que dijeras algo dije a lo mejor al final va a decir algo ok está bien a ver es cuando yo digo que me gustó y es que en cuanto a What If en general sí soy fan me han gustado todos los capítulos pero no los esperas como sí sí siento como ese no me pasa como con Loki o incluso que está como con con Falcon and the Winter Soldier que era en mero día ese día lo veía no sé por qué no sé por qué pero siempre se me olvida que viene o no sé cuándo no sé si es porque escogieron un día muy raro para estrenar el capítulo ¿es la martes de la madrugada? miércoles es que es eso no sé no sé tal vez que como su estructura de antología de que cada episodio es una historia diferente puede ser nos obliga como de ajá no hay una continuidad no te obliga y no ha habido tantos spoilers y como que como no está tan ligado al MSU todavía porque en las películas futuras que empiezan a agarrar personajes de What If ahí va a ser un cagadero pero por lo menos ahorita ¿no? Thor Fresa es que este es el pedo güey porque el pedo de Thor Fresa es que no tiene barba y yo no quiero recordar cómo se veía es Thor mi rey oficialmente es Thor mi rey Thor pa la suelo güey no tiene barba güey y no estoy no estoy preparado para volver a ver a Chris Hemsworth sin su barba ok entonces no 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 es hombre es como pensar ahorita a Mario ya post pandemia sería sería lo mismo güey hace poquito estuve borrando todas mis fotos basuras de mi celular y llegué al Julian Fest y encontré alguna foto que tomé en evidente estado de ebriedad donde estoy abrazado de Mario y dije yo quiero fotos y videos del Julian Fest güey no tengo nada no tengo como dos pero es que son como los dos bien pedos de hola y dije ¿quién es ese bebé? ¿quién estoy abrazando? o sea literal es como ver a Kratos y a Treus güey sí uy debías tomarte una foto güey así y la montamos una encima de otra de Kratos quería ver un poquito de God of War si aún se puede a ver pues tíratelo rápido eso va a entrar en recomendaciones y por amor a Cristo trata de ser breve ok es como el libro de Don Quijote que se clava en la textura eso es y de repente hay una piedra es un lenguaje en la parte izquierda de no sé qué ok ya ya cabrón entonces ¿qué dice Javi? pues ¿qué dice Javi? nada más por fin por fin ya me di ya en las recomendaciones por fin he jugado God of War 4 y este pinche juego está hermoso yo lo acabo no 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 apenas este entre apenas conseguí mis espadas del caos ok bien me va a ganar no porque no yo ya sabía y si le hice spoiler ¿en qué dificultad David no sabía? normal normal es que es como en normal está difícil es que hay uno que decía al mío dice ¿quieres una dificultad balanceada? y yo al principio le puse quiero un ligero reto que no es lo más difícil es como un ligero reto el ligero reto güey estuve en la de los elfos y dije no gracias ya estoy harto porque la historia está muy buena y estoy harto de que de que el villano más pedorro me mate cada rato de esas medusas que te tocan y explotan no es que se hicieron en hordas y dije no sabes qué gracias pero no las pinches banshees las brujitas esas pedorras como me así cabrón como ya ahorita nada más espameó al pobre atreo que por cierto es algo que quiero ya Kratos no juega nada más es el pobre el mi chamaco hay algo que no sé ustedes cómo lo sienten yo siento feo por a Tereus güey porque güey es que hay un momento cuando estás en el de los elfos que hay un hay un puzzle de unas ramas y llega él y dice papá es que está muy difícil y yo Kratos está muy difícil y el puto Kratos güey llega yo puedo y yo no no Kratos no puedo llevo 20 minutos aquí no sé qué quieres de mí y a Tereus anda papá ya nos podemos ir espera muchacho y yo de no ya dime y Kratos así tratando de armar una mágica de Barbie y así mis manos en torpe yo me perdí en el mapa y yo de güey por dónde es y dice a Tereus oye papá no creo que sea por aquí y Kratos muy seguro de sí mismo dice yo estaremos donde debemos estar y yo no güey sí me perdí o sea siento feo que yo soy el que se pierde y el único regañado es a Tereus por mi culpa es que Javi Tereus está de tu lado tú eres el guía turístico papá yo creo que el guía turístico no está él sabe qué pedo mi jugador ya se chingó los otros él sabe qué pedo con los puzzles y yo de no güey qué quieres que haga y o sea la verdad la historia me mamba el modo el modo este funky conja este juego o sea ya me gustó y ya llega un punto en el que con las espadas digo tal esto se siente muy fácil tal vez le debería subir la dificultad pero luego me acuerdo de cómo me mataban mejor no mejor tal vez si lo acabo y digo quiero hacer la mamada de Mario de chingarme a la reina de las valquirias con eso sí está muy difícil puño limpio tal vez lo haré pero en su momento yo ahorita quiero disfrutar esta historia porque te captura hermoso está bien chido por fin entiendo por qué God of War es la gran mamada y está muy cabrón el cambio hasta de saborcito de los God of War clásicos a este definitivamente si se siente como que la franquicia creció contigo sí es que yo que me los ah perdón pero yo que me los eché los cuatro seguidos que jugué ok ah sí los uno dos y tres ah qué chido el uno y el dos los jugué en PS Vita me lo prestaron tantito y ahí los jugué en la colección y el tres y el tres los tenía en el bueno así y el PS4 jugué el tres y después y llegar al al el 4 sí fue una evolución que dices ah dónde está dónde qué dónde está mi gato enojado todo el tiempo es que gratos tiene una evolución de personaje yo nomás yo la neta he visto gameplays del uno dos y tres porque la verdad no me llama tanto el uno dos y tres como me llama el cuatro el tres el tres su primicia es muy básica y va lo que va pero aquí el pedo como que se nota se centra mucho en la historia y Kratos si siente o sea yo sabiendo lo que le iba todo lo que pasó verlo recoger las espadas el vato cuando está sentado en el barco el vato está derrotado porque tiene que hacer algo que el neta no quiere hacerlo no quiere el vato no quiere y la neta dices güey pobrecito y entonces el peso de todo lo que está pasando me pega y digo guau que gran juego la neta chavos si no lo han jugado y tienen la oportunidad es que es una historia muy chida no es que ni siquiera es como si tienen la oportunidad estos son de los básicos si pero es que también tiene más peso si juegas también los otros God of War porque entiendes el peso total o sea aunque te jueves el tres el tres es que también el God of War 3 que también es una chulada en cuanto a todo es que ajá es diferente pero ajá el uno y el dos son mucho desmadre de ah vamos a matar y todo matar 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 vamos a mover las dos palanquitas solamente los que han jugado vamos a coger vamos a moverlos circularmente que entiendes porque Kratos quiere matar a todos pero dice ok el tres es donde ya empiezan a dar un poquito de corazón a Kratos como que ya no es típico voy a matar ya tiene otro no sé en alguna parte ese güey usa una morra para atrancar un engrane bueno después de eso pero después de eso entiende que está haciendo en mi corazón y bueno en el cuatro si llegan a mencionar cosas ya jugas con los otros y dices ah no mal yo estuve ahí sí es que es eso el tres debería el tres debería dárselo cuando sale a tené atrás de él así y dices güey y es que también está chida está chida esta nueva saga porque se siente como un old man Logan exacto en ese sentido por eso cuando lo veo mucho de qué va a pasar por el puro nombre sé que Ragnarok no va a terminar bien para Kratos pero ni siquiera no sé si le vaya a pasar algo al personaje o sea si lo vayan a matar yo creo que va a ser el cierre de de esta saga le han echado muchos guiños a Egipto entonces no sé no creo que la franquicia el cómic pero pero lo que sí es que no sé si quiero o sea después de ver todo lo que le pasa a Kratos ay ya déjenlo vivir es que es su maldición es que él no puede morir güey es su maldición él no puede morir en su casita con su sopita güey exacto es como Thanos güey el güey ya hizo su desvergue güey ya no quiere nada imagínate y literal los pedos van a su puerta güey él dijo ya no quiero pedos y llega hola soy Valdur es como de no vete y que más traes traes otra cosa nada más este pero ese creo que David tal vez sale más después pero Star Wars Vision si no si quieres se lo dejamos para la próxima lo dejamos porque yo no lo he visto si yo no lo he visto con la recomendación de que lo vean Star Wars Vision es un es muy prometido vale la pena verlo el primer episodio y creo que sí vale la pena verlo ok va están cortitos son de 13 minutos ah perfecto ah que chido no son como de 20 no no son de 13 minutos bueno el primero son de 13 minutos hay créditos y los créditos en Disney son de 2 horas si ok pues bueno bueno si quieren voy yo voy yo porque David se va a tardar yo no tengo nada así que va David no es cierto no pues no bueno si realmente no he visto nada ahorita no he hecho solamente he jugado o sea lo más relevante es Pokémon Go Pokémon Go digo Pokémon Go este Pokémon U Poké ajá Pokémon Unite la interfase mejoró está chido sigo ferrado que no voy a gastar dinero en él voy a jugar para que me den mis cosas nada más no vas a comprarte el garcho en vaquero es lo que iba a decir este Abitofi me hizo ver que mi hijo está desnudo wey ya lo veo como wey si es cierto mi hijo está desnudo pobre sale a pelear desnudo wey me imagino a mí como ese episodio de Bobo Esponja así de oh Dios mío está desnudo si es cierto está desnudo un poquito porque ya sabe que es que se siente segura porque Subinazor si está vestido aparte porque ese traje te lo regalan es como está vestido porque ya viene ese niño bueno tú tienes un talon flame con ropa con ropita y ya admití que se ve bonito pero está bien creo que ahora entiendo porque a la gente le está gustando porque creo que está bien hecho pero pues sí ya hablaremos más adelante de Pokelol síganos para ver más gameplays de Pokelol pero he estado jugando eso entretenido mejor el pasado jugamos con los fans de hecho sí así que ahí somos más más explícitos sí exacto si quieren ver eso y también no olviden visitar el video que hizo Javi que hizo Zenomenoide para los primerizos en Pokelol ahí pueden checarlo ahí en la lista también lo va a hacer con colaboración con Mario no no eso es el primerizo si quieren entrarle a Pokémon Unite ya tenemos todos en Zenomenoide les armamos este video que es este un Zenotop de todo lo básico que tienen que saber y pronto tendrán en el futuro que tal vez no pueda pasar exacto para gente que sí sabe qué pedo y para eso vamos a tener alguien que sí sabe qué pedo exacto esperemos que sí yo creo que si no le preguntamos al Chiri si no le preguntamos al Chiri que estaría chido si quieren ver si se apareció el Chiri o no en Zenomenoide chequen el stream del jueves pasado así es cierto así es cierto así que bueno esas son mis recomendaciones no he visto mucho así que va date David ahí va ahí voy en el en la anime The Parasite el anime ok ajá como la película coreana trata de unos como bichos que se meten en las personas y como que los comen pero el el protagonista como que logra contener al bicho y no llega hasta su cerebro y como se llama como que se llama Migi se llama derecha porque Migi es derecha en Japón es como se llamaba derechín y entonces como que le sale un ojo y habla con su mano le sale un ojo y le sale un bigote y comienza a decir ajú en México de hecho el doblaje le pusieron compayito el compayito está muy chida está muy chida la serie tiene mucho gore tiene ahí sus partes sensualonas es como edgy ¿no? es medio edgy o sea como siguiendo la línea si es como un paso adelante después de haber visto Death Note no sé cuál sería el siguiente paso como en esta línea para formar su aca mega kill daré alguna de esas cosas como para seguir en la línea de adolescentes ok tiene tiene buena buenos plots no sé si va a haber más temporadas porque esta cierra muy bien este no ya tiene mucho tiempo pero como muchos animes la historia sigue en el manga ok la historia sigue en el manga ok si quieren ver un anime cortito son veintitantos capítulos cierra muy bien entonces si hay otra nueva temporada puedes no verla si no quieres y si sale pues está chido porque pues vas como al día entonces ahí lo recomiendo este de series ya había salido la tercera temporada de Sex Education gran serie gran serie esa también se te va como agua si yo solo he visto el primero y dije esta chido el primero de la tercera temporada ok ok está muy chido va bien me gusta más porque si toca estos temas muy de agenda pero sin que se sientan de agenda eso es lo que me gusta más de esas series porque es ambiente no o sea se siente que no y es que es eso o sea si necesitamos más series de estas que hablen sobre la agenda sin que sean agenda desde el capítulo desde la primera temporada que el protagonista su mejor amigo es gay pero nunca hacen un tema de eso es como de ah sí él es gay pero es su amigo sí no le interesa pero nunca vamos o sea nunca vamos a hacer un capítulo diciendo oye ¿por qué somos amigos si no nos besamos? tú eres gay y tú eres hetero no sé qué o sea no hacen no hacen pedo por lo que regularmente internet sí hace pedo y eso es lo que me gusta de la serie como que se centra más en otro tipo de temas que incluso hasta son curiosidades que yo llego a tener hasta mis 31 años 32 güey de edad fue un gran dato oye yo solo me siento yo no me siento identificado porque yo en mi prepa nunca vi nada pasó nada de eso ¿cómo? no no tampoco a mí es que ahí también es que ahora sí la quiero ver donde puedes tener tríos con dana paula si eres lo suficientemente rico la serie tiene un inicio bastante gráfico oh sí muy buen inicio una gran escena este not safe for work no la veas con tu familia podemos publicar en el disco está como 100 veces más potente que el llamate kudasai a todo volumen ok y bueno vi la tercera temporada está muy chida también se queda en continuación entonces esperemos la cuarta temporada en otro año año y medio ok bien o sea se quedó para otra para que le sigan Netflix ya tiene esas chichis y las va a ordenar las va a explotar hasta que de mis personas favoritos es la niña alien este y la chica de los dientitos la chica de los dientitos así la que sale en la primera escena ok ok está en Netflix ¿verdad? la veré te la vas a fumar de neta yo no quería fumar ¿verdad? ligerísimo está muy o sea los capítulos si duran como 40 minutos o un poquito más no como 50 minutos pero se te van wey de pronto es morado ya es de noche ok no es como Watchmen que si son episodios de una hora y que si dices no mames ya me cansé porque además es una serie súper densa está súper ligera es mucha información es mucha información fíjate que yo cuando veo a mis amigos mis contactos mis comadres Facebook así poniéndolo yo creí que como que me daba vibra de que era como su adolescente así como que no estaba tan como que nada más era como que nada más la historia chida era lo como el sexo el sexo pero pero bueno si ustedes me la recomiendan yo creo que sí es que sí el libro conductor sí es el sexo pero visto desde diferentes puntos de vista de donde no siempre se trata en las series siempre regularmente es como de ah estos güeyes tuvieron sexo y después tuvieron hijos como no sabemos no aquí sí tratan como más temas como o sea sí se ve la penetración como de masturbación no hay escenas gráficas como tal pero los temas que tratan sí son como de está bien que que sientas como que tu pene está chueco este las morras que dicen es que a mí no me gusta mi vagina pero pues es que hay bastantes tipos de esto es yo vole con tu cuerpo la serie sí que huele con tu cuerpo que huele con tu cuerpo dime que la traducción en el español la hace Jordi Rosa Jordi Jordi con la otra chica que desgraciadamente como Jordi era el coautor y él es el como la cara de la tele pues no nos acordamos con quien escribió esos libros pero era Guevara Jordi y alguien más no sé anda que hubiera Guevara como sabía yo no es por machismo mío pero no me acuerdo del nombre de la chica bueno pero además otra recomendación este vi empecé a ver la del juego del calamar está de moda eso el juego del calamar de ahí son los botones de playstation que he visto las tarjetas de presentación de botones de playstation me dio curiosidad me la puedes pichear espero poder yo no le yo no le a mí no me dio la atención porque como ustedes también cuando veo como el atasque de información en internet pues se te quitan las ganas es como la consentida aparte aparte es como el nombre el juego del calamar eso que me gustó pero no por las razones que yo ya he visto ah por tentáculos claro yo había visto en Netflix que ya salía así como el del top 10 y regularmente yo nunca veo nada del top 10 y veía así como una especie de animación stop motion dije ah debe ser una peliculilla ahí cagadona no no es stop motion nada más es como el clickbait del primer capítulo y este está muy densa está muy densa la serie y pues Corea lo está haciendo muy bien y además para hacer serie de Netflix me hace pensar por qué por qué México no hace ese tipo de cosas como este el juego de las llaves el juego de las llaves pero 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 ese es para Amazon ¿no? sí no wey la producción mexicana así más exitosa yo creo que después de Narcos México en Netflix creo que es Narcos México no la de los Derbez ¿no? ah la de los Derbez las ocasiones de los Derbez wey para que veamos cómo podemos dejar Televisa pero Televisa no nos deja nosotros porque medio ahí mitómano el vato dijo que le habían pichado a él primero la idea de esa reality con su familia pero no le creo porque ¿quién es la familia de Adal Ramones? bueno también ¿quién es la familia de Derbez? no mames Aislin el Vadir claro porque ya salió la serie o sea bueno sí exacto hay una serie de sus familias hacen un reality de que viajan pero lo que lo que lo que le hace como clickbaitero es de que está la esposa y la ex esposa ajá ¿y está bueno? ¿por qué? porque dinero no la he visto no sé oye ¿qué tal si sales? hablando de cosas mexicanas mi última recomendación en Facebook güey cuando puedan pueden ver los episodios de La Rosa de Guadalupe voy a ver La Rosa de Guadalupe güey es que ya sé porque ya fue a ver el calamar este como les comentaban en stream es como una especie de Hunger Games pero se trata como de que hay personas que ya su vida ya está en el queque porque se endeudaron hasta el cuello ya no pueden pagar exacto algo así pero Mario salió del hoyo porque justo a lo mejor fuiste a un juego del calamar porque cayó pandemia entonces empiezan a reclutar gente como que ya los tienen targeteados y entonces es como de mira ya sabemos que toda la gente que reunimos aquí como 400 güeyes huellas huellos este tienen pedos y están desesperados por resolver su vida este entonces pues los vamos a llevar al extremo con juegos en donde vamos a poner en peligro sus vidas y que y que van a decir es que no mames si me quedo aquí me voy a morir una una mente racional es como de no pues si aquí me van a matar pues yo me voy pero el pedo es ese es que este si podría irme y que no me maten y seguir viviendo pero pues a qué vida me regreso como que empiezan a sopesar me quedo aquí a tratar de ganarme un varo o morir o me salgo para seguir muriendo lentamente y por ahí va como el hilo de la serie voy como en el capítulo 4 y pues si me tiene me tiene este enviciado agarrado y también ya salió la segunda temporada de la serie animada de Gilda gran serie animada que también está basada en el cómic basada en la novela gráfica la música la hace Grimes la esposa de Elon Musk es su esposa ya lleva rato supongo a lo mejor no se casaron bueno o la novia la morra a Elon Musk bueno no sé ese pedo pero la serie está muy chida ya se va a ver por su segunda temporada es muy como de como de esta corriente tipo este Steven Universe Gravity Falls la historia la historia está muy chida es como una una animación como muy inocente o sea si yo tuviera hijos los pondría a ver esto porque porque si es muy inocente pero como que hace que te gira un poco la ardilla ajá y no es no es como ponerle pendejadas que a lo mejor también es tan divertido está en Netflix y este la animación está muy cabrona también wow ok ok wow y ya creo y ya ok y ahora vas Mario saca todo tu foie bueno por donde comienzo dice Mario no no es que la primera es Don't Breathe 2 la secuela de esta película que les había comentado No Respires 2 que es la secuela de esta película que les había comentado de una unos cuates entran en la casa la intentan robar y es un ciego pero entonces tienen que hacer el menos ruido posible porque es un ciego que ha estado en la militar y el plotis está muy bueno bueno pues hay una secuela órale es ocho años después y ahora este brother tiene una una niña una niña y pues hace sus aventuras con ella así de cómo quieren ser normales pero y llega la familia de esta niña y no no es un desmadre pero está no está la primera está muy buena porque es más como de terreno pero esta segunda me gustó bastante me gustó bastante se la recomiendo se la recomiendo no creo que solamente se puede comprar así en y ajá como 170 manos o así pero está bastante me gustó mucho y bueno esa es una luego está esta de Kate no sé si ya la vieron no Kate Kate se llama es de es de Netflix es con Mary Mary Elizabeth o Ramona Flowers ah si me dijiste que la viera y es este en este mundo bueno están en Japón y básicamente es John Wick básicamente o sea ella es John Wick ahora mujer básicamente y básicamente 24 horas para partir madres y está buenísimo está buenísimo me gustó es una película de acción no esperen el gran está bien sí a veces es bueno sentarse en estas películas y me dijo que estaba chido el pedo y aparte escuchar a Mary Elizabeth hablar en japonés es una cosa cagada o sea habla japonés o sea wow veo muy bien bien por allá Nintendo Toshiba cuando me dicen que no sea japonés ahora pero con mona china ah no mames tú sí podrías ser una mona china wey Mary Elizabeth habla viene nada de mona china a mí como japonés nativa como casuya déjame les contesto porque ya están acá diciendo que no vamos a hacer seno live dile dile que sí lo hicimos a su tiempo hoy es lunes que no pregunten dile así cuando a David le toca al rato el lunes diles que sí al rato David hace streaming y que tú mañana y que yo el miércoles este bueno ahora la siguiente es Prisoners of Ghostland es con Nicolas Cage ahora que está con esta nueva faceta donde tiene una verdad y casi su actuación es nula o sea no sé cómo decirlo como que ya casi no tiene ya no habla casi no habla ya está viejito esta que era como Five Nights at Freddy's un estilo de Five Nights at Freddy's donde no hablan toda la película esta que es Prisoners of the Ghostland of the Ghostland sí también Nicolas Cage va con un compañero a Japón ok sí también japonés un pedo wow de hecho déjenme les doy ese dato o sea como que todos están mudando para Japón ahora ¿no? no son dos películas que dijeron güey cuando sean los olímpicos y toda la raza vaya para allá esto va a explotar y es la primera es la primera película western de o sea bueno de norte gringona que hace este director Sion Sono que hace muchas películas japonesas y es la primera que se ha hecha gringona ok y pues Nicolas Cage es un trabajo que dices este güey me cae bien como que si me gusta su actuación está súper fumada el brother va salta a este banco y las cosas no salen deberían salir obviamente si no no había película lo culpan de asesinato y entonces dice bueno si quieres salvarte le ponen un traje con bombas dicen lo que tienes que si te quieres salvar si quieres que te perdonemos lo que hiciste tienes que ir por mi hija que se encuentra en esta tierra que se llama Goslar donde están porque es como después de un algo nuclear güey y el mundo ya valió verga ¿no? que es clásico y entonces tienes que ir a este lugar que se llama Goslar y tienes que ir ahí y salvar a mi hija me la traes pero tienes este traje con bolitas explosivas donde si te malpasas con mi hija van a explotar entonces estás súper súper fumada como cuando vas a rescatar a alguien y por si te la quieres dar por si te la quieres dar ahí seguro entonces vas a como por exacto no sé tal vez su hija es muy guapa güey y todo el mundo se la quiere dar igual dice voy a proteger a mi hija y y y sale también esta Sofía ok Plotui se la da ¿no? sí no les puedo decir eso pero ah sí se la da sí se la da no pues no puedo decirles aparte la niña no es una niña entonces ¿por qué? entonces ¿por qué podría ser pedofila? o sea de plano no sé no había un vato no pedofilo que pudiera salvar a su hija eso seguro el güey no conoce al vato o sea nada más dijo tú ya cagaste no conoce al vato se ve normal pero igual está bien pinche mal ¿y por qué lo manda él güey? es su hija porque le debe porque es como de no sé güey me recuerda cuando cuando exponías en clase y te preguntaban sobre te preguntaban sobre sobre lo que pusiste es como güey no me importa yo ya me quiero bajar de aquí bueno la siguiente Primal ya la vi la recomiendo de hecho aquí y si no la han visto si vean Primal es que es triste triste y hermosa a la vez ya se van ya van no sé o más bien no sé si ya treparon a HBO Samurai Jack ah no Samurai te doy el dato ahorita mismo yo no supe cómo acabó Samurai Jack le traigo ganas pues ahora va a ser película ¿no? le hicieron película a Samurai Jack es que no lo sé sí hicieron algo según yo le hicieron algo en Adult Swim hicieron una nueva temporada para Adult Swim de Samurai Jack sí de hecho que justamente sí ya está Samurai Jack en uy perfecto Samurai Jack me gustaba es bueno incluyendo la última temporada exactamente bueno que ya no se alargue Javier entonces Primal me gustó mucho pero al final de los capítulos me mamaba que salía cartón o sea salía el logo de cartón y no me imagino le decía esta broma la vez que no me imagino así como de ahora el laboratorio de Dexter seguido de Primal y al terminar Scooby-Doo y al terminar los supersónicos porque como dice es muy triste hubo capítulos que yo casi me vuelvo vegetariano cabrón porque sentía muy feo de lo que estaba viendo y eran caricaturas pero estaba el primer capítulo y es que la animación sí es muy cartoon network y eso también saca mucho de pedo sí sí es cierto y me gusta me gusta Primal bueno les recomiendo esta película de Scanner Scanner Darkly es con Keanu Reeves es del 2006 sale hermosa Rider Winona Rider órale y es es una película animada la pueden ver en Amazon Prime es una película animada sale Robert Downey Jr sale Woody Harrelson que es el de Zombieland este y está súper fumada me la recomendaron de hecho los hermanos GG ya la había visto así como en cachos ¿cómo dijiste que se llama? A Scanner A Scanner como de escaneo A Scanner A Scanner Darkly Darkly de oscuro A Scanner Darkly un escáner oscuro del 2006 como Sonic exacto como con estilo de The Walking Dead ¿no? el juego el juego el juego de The Walking Dead pues ah sí ándale porque es usa antroposcopía es una animación muy perra o sea como que quisiera hacer algo súper fumado y la animación les quedó bien locochona bien locochona y bueno se trata de que es esta droga que está chingándose básicamente en Norteamérica que pone así bien locochón y entonces la policía pues quiere saber de dónde de dónde viene entonces Keanu Reeves es esta policía que se mete con un grupo de drogadictos se mete ¿cómo se dice? infragantes ¿incógnito? sí pero el truco aquí es que en la geopatural de policías todos usan un traje que hace que que no pueda saber quién es o sea que cambia su cara y todo se ve bien loco el efecto entonces nadie sabe quién es quién no saben y entonces se están vigilando a este grupo de cuates pero la pregunta es solamente obviamente Keanu Reeves sabe quién es pero todos los demás no sabemos quién de esos tres y realmente Keanu Reeves sabrá quién es exacto pero está está buena el plot está fumadísimo la animación está chida y la recomiendo ok te acabó amigos no faltan dos cosas Together de 2021 con James McAvoy y Sharon Horgan esta película esta película de es básicamente un monólogo de una hora veinte minutos no sé nada pueden ver lo siento este es un monólogo donde ellos dos hablan con la cámara hablan entre ellos es una relación que se vive en la pandemia toda la película es sobre la pandemia y es como no sé yo me sentí súper identificado muy cabrón porque si hubo momentos que dije es que si se siente así entonces fue catástico esa madre sí sí estuvo raro el sentimiento de esta película y ver cómo la relación pues es una relación que va en picada pero que se quiere intentar salvar porque va en picada de que ya no se toleran y al mismo tiempo ah ok 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 véanla véanla amigos y apenas de su vida James McAvoy usa su acento real no a nada ¿cuál es su acento real? es este creo que es escocés güey bueno habla James McAvoy es este Xavier ¿verdad? Xavier sí yo prefiero pensarlo en fragmentado nada más en esa película no en Glass en fragmentado sí claro en Glass no existe directo documental güey que vi de las Torres Gemelas vi el documental ay estuvo muy fuerte porque ya se viene documental de Britney Spears pronto ah eso estaría bueno dale perdón a Xavier con Britney Spears sí exacto son dos cosas que se desploman güey sí eso sí dos cosas que se desplomaron chifra chistoso güey ya cancelen cuando Mario cancela las personas ajá bueno sí no es que este documental de las Torres Gemelas no es como tal que veas así que te pongan enfrente al güey no yo estuve ahí se cayó y la chica no es básicamente videos de diferentes personas que estuvieron cerca que sobrevivieron que estuvieron cerca de 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 todo el suceso son las diferentes tomas y cómo va pasando en el momento no a las 8 40 llegó al avión y cómo la gente se pone loca a las 9 el segundo avión y luego a las 10 y te ponen escenas de la gente corriendo pero grabadas en la vida grabadas de cómo van corriendo hicieron una recopilación de videos de videos de gente que sobrevivió que grabó todo y estaba bastante güey yo no sé yo si me quedé no más cabrón si fue algo fuerte yo ver ese documental si fue fuerte se llama 9-11 está en Netflix Under the Attack no 11 bajo ataque yo creo que lo más fuerte de ese suceso es que todo el mundo vio cuando impactó el segundo avión el segundo avión y todos los ojos del mundo están sobre esa madre y de pronto su madre mi jefe porque yo estaba muy chiquito yo estaba en la primaria cuando eso pasó no sé más o menos yo estaba en la escuela me acuerdo o sea me estaban dejando nuestra marcha del este de qué era era algo más o menos en junio pero de qué era no me acuerdo en México que se celebra en esos días 11 de septiembre hacíamos como un este fue en septiembre aún sí si era del día de la independencia en desfilito ya ahí tenemos ahí nuestro nuestra este marchita se canceló todo ese pedo yo no recuerdo qué pasó pero bueno en History Channel sinceramente como que no ha tomado mucho no ha sido en History Channel sí salió en History Channel yo lo encontré porque de pronto me salió y dije está yo creo que va a estar entonces en Disney en Disney en National Geographic de continuación nueve millones yo estuve ahí el único servicio que tiene Disney Channel es es mi channel bueno y por último acabé Sonic con los últimos increíbles normalmente pinche juego está hermoso le puse puedes comprar con DLC de 50 pesitos pero le puedes poner a Sonic un aura que es de la película y se ve no sé precioso no lo va a enseñar no lo va a enseñar el martes y sabes que esa aura que le pusieron es para justificar el llavero del Sonic bebé de la película sí obviamente pero lo compras obviamente pero está increíble está increíble pero cómo funciona esa aura o sea nada más es este es que todas las auras que salen en por default las que puedes comprar y que vienen en el juego normal o sea que puedes comprar con coins del juego este son muy así sencillonas si llegas a ver fuego pero no cambias no cambias mucho tu personaje no cambias mucho en algunas partes dices ah se ve chingón con el follito con el hierro pero esta sí te pone los ojos azules los rayitos en los picos y dices el efecto cuando el efecto de la película pues como tal cuando hace velocidad Sonic y dices está bien bonito está los niveles están preciosos la verdad la música el remix también me gustó mucho la segunda vez lo jugué con audífonos porque en serio tienes que jugar dos veces este y no es un reto está bastante sencillo la verdad pero sí me gustó o sea sí creo que estuvo muy bonito el remake al principio tenía muchos problemas de carga pero como que le pusieron un patch en lo que yo no jugaba y ya ya cargó mientras dormía mientras dormía ahorita que Mario está durmiendo le vamos a poner los duendes del Sonic Team entonces en general creo que es un excelente remaster o rime lo que sea no sé qué sea remaster 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 pero solamente para consolas de Xbox Playstation se va a sentir mucho más padre en un Xbox XX o en un Playstation 5 o en una PC pero por favor amigos se los suplico no lo compren porque en Switch no cambia muchos problemas el juego si salió con muchos problemas para Switch tal vez después tío Mario no tenemos otra cosa que en Nintendo Switch se chingan se chingan eso debieron pensar antes de nacer en la miseria comprense un Wii ahí lo juegan ahí se ve más bonito que en Switch una pregunta rápida no 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 es un dato es un dato puntual es un dato puntual nos van a pagar la luz nos van a pagar la luz Ultimate Ultimate era exclusivo de Wii y me valió verga Ultimate como si era exclusivo del Wii Ultimate si fue pero después salió para Wii tan blanco que si se veía su cara si salió Sonic Colors salió para Sonic Colors si salió para Wii y después salió para PC me parece no 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 solo fue para Wii pero porque yo lo vi y empecé misterios de la vida nos vamos a ir a resolver en fenomenoide ese misterio así que nos vamos en el siguiente episodio del Ceno Show donde tal vez y solo tal vez no la prolonguemos tanto tal vez y solo tal vez podamos tener una discusión sobre Sonic Colors civilizada civilizada y todos comienzan a gritar como simios así y aventar caca es lo que le encanta ese fenomenal de aventar caca no es que además me encanta de que en la intervención de Mario va